Vamos a comenzar la actividad para la cual nos hemos reunido el día de hoy, con la gran alegría de verlos a todos ustedes presentes hoy día, profesores, profesoras ya del sistema escolar, muchos de ustedes conocidos por nosotros, hoy día nos acompañan varios profesores del Departamento de Historia, de ahí sí los comienzan a buscar, hay profesores de Historia, Geografía, del área de Didáctica y Práctica, que hoy día han estado gratamente invitados a esta actividad, actividad que antes no habíamos realizado, pero que sin duda nos llena de orgullo, y que estoy segura nos va a ayudar y a contribuir mucho respecto al proceso que hoy en día estamos llevando a cabo, los que somos profesores del sistema escolar. Así que le doy la más cordial de las bienvenidas acá a uno de ustedes, como ya les decía, profesores que nos acompañan de diferentes puntos de aquí de la región metropolitana y también de otras regiones de Chile, muchos profesores aceptaron nuestra convocatoria, muchos titulados y egresados, por eso Alexandra decía, parece que algunos de ustedes se conocen, y sí, efectivamente, algo nos conocemos después de haber compartido 5, 6, 7 años, seguir viéndonos quizás también en otras instancias, y muy contentos también de darles la bienvenida a aquellos docentes que nos acompañan desde otras regiones de nuestro país. Así que vamos a dar comienzo, ¿cierto?, a esta primera jornada, a este ciclo de conversatorio sobre docencia virtual en Historia y Geografía, una temática que para nosotros tiene mucha relevancia, en términos de que es justamente una de las situaciones que hoy en día a todos nosotros nos une y nos convoca, ya que esta docencia virtual a la cual nos hemos visto enfrentados en el sistema escolar nos ha llevado a tremendos desafíos desde todo punto de vista. Nuestra carrera, nuestra formación, particularmente más allá de cuál haya sido nuestra casa de estudio en la cual nos hemos formado, nosotros no somos de la generación tecnológica, no somos diestros ni hábiles en TICS, por lo tanto creo que a estas alturas, ¿cierto?, por lo menos ya nos hemos habituado a algunas plataformas que son las que nos permiten comunicarnos y hacer clases con nuestros estudiantes hoy en día. Por lo tanto, en este ciclo de conversatorio que tenemos por tres miércoles de aquí en adelante, nos va a llevar justamente a que podamos intercambiar experiencias y conocer cómo varios de ustedes, profesores que están en diferentes lugares de nuestro país, han podido llevar a cabo justamente esta docencia virtual. Dicho esto, y reiterando la bienvenida y la convocatoria de todos ustedes, voy a dar paso a la primera presentación que tenemos hoy día, que es de la profesora Javiera López Campos, que viene del Liceo Doctor Luis Vargas Salcedo, de la Comuna de Cerrillos, que nos va a presentar dificultades y desafíos de la docencia virtual en un contexto escolar de alta vulnerabilidad, y frente al cual nos va a presentar tres hipótesis respecto justamente a cómo estamos llevando hoy en día el proceso de docencia virtual. Recomendarles, cierto, que mantengan sus micrófonos en silencio, las preguntas nosotros las vamos a ir gestionando y tomando a través del chat, ya, para que finalmente, después de las cuatro ponencias, les podamos hacer el intercambio, cierto, de preguntas, y ustedes puedan responder las consultas que tienen los asistentes. Así que, muy bienvenido, y Javiera, todos huye a la presentación. Ya. Hola, buenas tardes a todos y a todas, espero que cuenten con buena salud, que estén todos bien en sus hogares. Les cuento, vengo recién saliendo de una clase virtual, así que hace quizás menos de media hora, así que estoy tiquitaca para dar esta presentación. Voy a mostrarles ahora mi pantalla, así que espero se visualice bien. Bueno, como les comentaba la profesora Cristina, yo les voy a hablar sobre la docencia virtual, pero en contexto de alta vulnerabilidad. Llegué este año al colegio, estuve tres semanas en donde alcanzé a conocer a algunos de mis estudiantes, a algunos de mis colegas, y ocurrió esto de la pandemia, así que ha sido tremendamente difícil intentar establecer un lazo con mis estudiantes y poder hacer el aprendizaje efectivo. Así que les voy a comentar un poquito de lo que he vivido, de lo que mis colegas también han vivido, porque no puedo obviar también lo que ellos me han comentado, y respecto a eso, tengo tres teorías que pueden ser discutibles, la idea es que las debatamos y comentemos, y me cuentan qué les parece. Así que vamos a iniciar. Primero quiero hablar sobre la importancia del Internet en contextos educativos. Hasta ahora, personalmente, siento que mi generación en específico se maneja muy bien en TICS, quizás no eruditamente, pero sí tenemos un gran alcance con la tecnología actual. Sin embargo, siento que no todos nos hemos dado cuenta del impacto revolucionario que tienen estas herramientas en el cotidiano, ya, sobre todo en términos de educación. Porque nosotros lo vemos como casi una herramienta de una circunstancia que genera emociones en los estudiantes, pero muchas veces no los educamos en profundidad en utilizar estas herramientas. Y pongo esta cita en específico para que nos demos cuenta un poquito y vayamos contextualizando la profundidad de lo que significa la tecnología hoy en día. Me refiero a un artículo que salió en una revista que se llama Revista Perspectiva sobre Educación. Y Bruno nos dice, tan vastos se espera que sean sus efectos respecto al Internet, que la OCDE prevé que las redes de comunicación y las aplicaciones interactivas multimedia están proporcionando los fundamentos para una transformación de los arreglos socioeconómicos existentes hacia una sociedad de la información. Esta se concibe como el resultado de un cambio de paradigma en las estructuras industriales y relaciones sociales, semejante a la revolución industrial que en su momento transformó la sociedad agraria. ¿Por qué quiero hacer hincapié en esto? Porque, bueno, la tecnología que hemos desarrollado en la actualidad es consecuencia de la revolución industrial. Hemos alcanzado profundidades que yo creo eran impensadas, excepto en cuentos de ciencia ficción, ¿verdad? Y siento que quizás habría que cuestionar de qué manera estamos educando en la tecnología si empezamos a tantear que esto es una revolución tecnológica que puede cambiar tanto el área social como económica como política, ¿ya? Por eso partí con esta cita. Ahora, el COVID es algo coyuntural, ¿ya? Es algo trágico que nos está sucediendo en este momento, pero que ha adelantado el uso de tecnologías, porque si bien antes lo veíamos como una herramienta de la cual podíamos prescindir, ¿verdad? Ahora es fundamental para el proceso educativo. Independiente del colegio y el estilo de colegio que haya, el Internet se ha vuelto fundamental en esta época. Y no solamente en el aprendizaje, sino también en la emocionalidad, en la cultura, incluso en la economía, hay mucha gente que todavía se sostiene económicamente con las redes sociales y la tecnología. Entonces, el Internet, con el COVID, ¿verdad? Viene a ampliar sus funciones, a profundizarlas, y viene a ser un momento histórico en donde quizás no podamos volver atrás una vez que empezamos a utilizar estas tecnologías, se marca un antes y un después, ¿ya? Primero, entonces, consideramos que el COVID genera un efecto dominó con el tema del Internet. Si antes lo consideramos no indispensable en nuestras clases, ahora va a ser la ley dentro del proceso de aprendizaje. El acceso al Internet. Hace rato se viene pensando que el acceso al Internet puede aumentar la brecha de desigualdad que hay, a nivel cultural, económico, educacional, incluso hasta en términos políticos, ¿ya? El Internet, por lo tanto, es fundamental en cualquiera de las tres áreas, por eso es revolucionario, porque ha innovado en esas tres áreas, y no podemos contrastar nuestro siglo XXI con respecto a cómo se vivía antes la educación, cómo se vivía antes la economía, sin Internet, ¿ya? Es totalmente diferente. Por otro lado, sabemos que es un arma de doble filo. Como docentes siempre lo hemos dicho, el Internet, más allá de ser un elemento de entretenimiento, es utilizado para establecer ideas, conocimientos, que pueden ser peligrosos o no, ¿ya? De hecho, hace poco hay un debate respecto a Facebook, con respecto a ciertas ideas que están proponiendo problemáticas éticas, ¿ya? Entonces, por un lado, están quienes tienen acceso a este Internet y actualizan rápidamente todas estas herramientas y las aprenden a utilizar rápidamente en este siglo XXI en donde el Internet se ha vuelto tan necesario, ¿ya? Están quienes tienen ese acceso, pero por otro lado, están quienes no lo tienen, ¿ya? Quienes están desconectados de los beneficios de esta herramienta y por lo tanto quedan en cierto modo relegados del proceso de cambio que está realizando esta tecnología revolucionaria. Y eso nos impacta directamente en la educación, por lo tanto, cabe preguntarnos, ¿cómo nos hemos hecho cargo de educar en la información? Si tenemos primariamente esta desigualdad, cierto, previa, que ya venía gestándose y que es un problema desde siglos, en Chile y a través de Latinoamérica y a nivel mundial, y por otro lado, está cómo se adapta la escuela con respecto a este proceso revolucionario de la tecnología y el uso del Internet. Entonces, la pregunta es, ¿nos hemos hecho cargo de educar en la información, que es principalmente el punto central de toda esta tecnología? ¿Nos hemos hecho cargo de considerar la oportunidad histórica que nos presenta esta revolución tecnológica o lo estamos viendo simplemente como un complemento de las clases? ¿Lo estamos usando en profundidad? Entonces, lo hemos visto entonces como un elemento de entretención del que podemos prescindir. Y esas son las preguntas que yo empecé a hacerme una vez que empecé a establecer educación virtual y también hace un tiempo, cada vez que hago historia, cierto, y nos cuestionamos el impacto que tiene la tecnología en los estudiantes en la vida cotidiana. Mi experiencia personal. Yo trabajo, como les decía Cristina, en un liceo que es municipal, que es el doctor Luis Vargas Salcedo, de la comuna de Río, yo soy de Cerro Núñez, y hace poco, hablando con mi jefe de UTP, me comentaba que el 30% de los estudiantes, solo el 30%, tiene acceso a Internet estable. Y cuando hablo de Internet estable, no significa que ellos tengan un computador donde poder realizar los trabajos, sino que posiblemente tengan que recurrir al celular de los papás, de las mamás, ya, o incluso recurrir a otros hogares para poder establecer esa educación digital. Segundo, tengo estudiantes que están en condición de calle directamente o a punto de quedar sin hogar. Dos en específico. Mientras otros están en casas de familiares con problemas de contagiados, cierto, y tienen que emigrar a otros hogares. Vemos todos estos problemas, cierto, los cuales hay que lidiar con la educación virtual. Estudiantes que se han transformado en los únicos proveedores del hogar. Hace poco, en una reunión en el colegio, nos comentaban, ¿saben? Hay estudiantes que están pidiendo que por favor suban videos grabados porque no pueden asistir a las clases ya que se han transformado en los únicos sostenedores del hogar por la edad que tienen y porque los trabajos en los que están son tremendamente explotadores, ya. Son trabajos que requieren de muchas horas con la paga mínima, pero a estas alturas es el único sostén del hogar que han podido obtener esas familias. Entonces, ha ocurrido esto de que estudiantes se han transformado en los sostenedores de hogares y no han podido acceder al proceso de aprendizaje virtual. Personalmente, tengo todos estos cursos a cargo. Séptimo, primero medio, dos cursos, dos cursos de segundo medio, un electivo de tercero que tiene seis horas y dos cursos de ciudadanía de tercero medio, los cuales son bastantes. Después les voy a comentar que a no todos he llegado, ya. Hay tres cursos en específico que están logrando el aprendizaje virtual, mientras que los otros no han podido ni siquiera conectarse. Tengo profesores con problemas de adaptabilidad al proceso online, colegas, amigos, cierto, del colegio que no han sido capaces de adaptarse a estas nuevas tecnologías y no han podido establecer el lazo de educación digital, ya. Porque son precisamente como hablábamos antes de esta presentación, pertenecen a otra generación que no consideraba fundamental una educación tecnológica. Estudiantes sin conocimiento de Internet y su funcionamiento. Esto ha sido lo que más me ha sorprendido, porque uno diría todos los estudiantes saben utilizar un teléfono, saben más o menos cómo intrusiar en un teléfono y sin embargo hay un gran analfabetismo tecnológico digital, ya. Ellos saben jugar, sin embargo, nunca han utilizado un correo, nunca han utilizado un Word, nunca han utilizado estas plataformas, ha costado un montón que entiendan cómo funciona Zoom, cómo funciona Meet, entonces ha sido constantemente esto, innovar, intentar que funcione el aprendizaje, ya. Esa es mi experiencia personal y lo que, las reflexiones sobre tecnología que a mí me han surgido en este momento de crisis. Y al respecto surgieron tres ideas que me las replanteé y las conversé también con otros colegas y amigos que son profesores. Primero, la falta de acceso al recurso que es Internet y aparato tecnológico va a profundizar la desigualdad en términos educativos. Es demasiado evidente. En el caso de mi colegio, por ejemplo, que el 30%, ni siquiera alcanza a ser la mitad, que el 30% tenga acceso a Internet y aún así no sepa ni siquiera cómo utilizarlo bien y quizás no tenga toda la disponibilidad horaria, hace que, francamente, el proceso de aprendizaje esté truncado. ¿Ya? Entonces, es evidente que va a aumentar esa desigualdad. Y a eso se suma esa desigualdad existente previa que había, ¿cierto? Esta situación económica en la que muchos estudiantes están de vulnerabilidad extrema. Por otro lado, todos los estudiantes pasan a ser considerados estudiantes que tienen necesidades educativas permanentes y esto me lo dijo la profesional diferencial de mi colegio. Me dijo, todos tienen necesidades educativas permanentes en estos momentos y antes teníamos un grupito de cinco, ahora son todos, porque todos tienen problemas para adaptarse en este proceso de aprendizaje, además de toda la dificultad que se ha agregado familiarmente con todo esto del COVID. ¿Ya? No sabemos lo que están viviendo personalmente también en su emocionalidad. Por lo tanto, se dificulta el aprendizaje. Incluso lo puede llegar a volver tajantemente innecesario, aunque nos duela. ¿Ya? Van a haber personas que están tratando de sobrevivir, mientras otros pueden acceder al proceso educativo, pero nunca van a ser todos, porque la crisis que están viviendo es demasiado profunda. Y se suma a todo esto de no haber sabido manejar también las tecnologías previamente, ¿cierto? Porque no es como que quizás nos hayamos hecho cargo del todo eso. Segunda hipótesis, la necesidad de repensar el Internet como lo que es. Y eso es lo que yo pienso y seguramente muchos más lo pensarán, es más que nada para evidenciarlo, que es un invento revolucionario, visto erróneamente como complemento, no indispensable a la hora de hacer clases. Lo vemos como la anécdota, cuando utilizamos una innovación tecnológica en el aula, lo vemos como anécdota, lo vemos como algo llamativo, maravilloso. Yo siento personalmente, no sé si será otro el caso de ustedes, pero yo siento que uno lo ve como una anécdota y no lo profundiza, ¿ya? En el impacto que puede tener. Hasta ahora todavía sabemos que es un arma de doble filo, pero no hemos educado en esa arma de doble filo, del todo, ¿ya? Entonces, si es un arma de doble filo, ¿por qué la relegamos a esa categoría? ¿Por qué la dejamos como un instrumento que no es indispensable en nuestra aula? ¿Por qué no la aplicamos tajantemente? ¿Por qué no hay programas que la establezcan y con eso poder dar un salto mucho más significativo en términos educativos? Porque si esto es una revolución, ¿cierto? La revolución industrial para los primeros que se adaptaron en términos de industria presentó una ventaja a diferencia de otros países. Entonces, ¿por qué no considerar la revolución tecnológica del Internet y los aparatos tecnológicos como una ventaja social de esta época? ¿Ya? Por otro lado, está lo que yo les decía que es el analfabetismo tecnológico. El espacio virtual tampoco está pensado como un espacio educativo tal cual lo hemos pensado en el aula. Esto es muy reciente, ya es muy del 90 hacia adelante. Por lo tanto, ¿hasta qué punto hemos educado la información si ni siquiera hemos repensado el espacio virtual como aula? ¿Ya? No sabemos los tiempos, esto, a veces incluso las clases suelen ser más o menos expositivas porque la participación numérica es imposible en los cursos habituales que uno tiene. De 30 a 40 estudiantes que uno tiene, imposible que todos participen menos por este medio. Además que a algunos les da vergüenza el tema de la imagen, están pasando por un periodo en donde el autoestima es muy difícil que les permita participar en términos de apariencia y sentirse seguros para opinar. ¿Ya? Y estas imágenes las puse para expresar un poco el impacto que puede tener el internet dentro de la historia y dentro de la sociedad que se está formando en el siglo XXI. Nosotros vivimos la revolución, no la revolución, la manifestación de octubre que fue bastante impactante, ¿cierto? para Chile y que se vio troncado un poquito con este tema del COVID y por otro lado tenemos también todas las protestas que se han realizado por George Floyd en Estados Unidos. ¿Por qué les estoy nombrando esto? Porque es imposible pensar estas manifestaciones y su organización sin el internet. ¿Ya? Muchas personas no hemos enterado de lo que está pasando en Estados Unidos, de lo que está pasando en otros países en donde se están llevando a cabo procesos de protesta e incluso acá mismo en Chile la organización se ha realizado a través de estos medios. Las ideas se masifican a través de estos medios. Si en la ilustración la manera de entender los ideales liberales por ejemplo era a través de los viajes a Europa hoy en día con el proceso de globalización y el internet en la mano de cada uno estas ideas revolucionarias de crítica social se aumentan considerablemente porque están a nuestro alcance. ¿Ya? Ese es el impacto que tiene hoy en día el internet nos impide olvidar. ¿Ya? A mí me sucede sobre todo como profe de historia que constantemente el internet y el Facebook me recuerdan hace un año pasó esto esta injusticia esta diputada dijo esto este político dijo esto es algo que antes no hubiésemos podido lograr con nuestra capacidad cerebral ¿Ya? El internet en ese sentido es tremendamente significativo para repensar estos procesos sociales que se están dando en el siglo XXI yo vi toda la manifestación de George Floyd en vivo por internet eso antes era impensado ¿Ya? Es una revolución imposible pensar todo lo que está pasando en el siglo XXI sin esto hipótesis 3 la crisis del modelo educativo que hasta ahora hemos llevado a cabo donde prima la evaluación y la calificación siempre nos hemos cansado de hablar mal de las calificaciones de las evaluaciones a veces son necesarias ¿Cierto? para evidenciar procesos de aprendizaje ¿Cuál es el problema ahora? Me voy a algo súper específico cuando no hemos trabajado la autonomía no digo que esto pase en todos los colegios pero cuando no hemos trabajado la autonomía y la necesidad de aprender que se innata en el ser humano porque todos tenemos curiosidad por aprender solo se nos tiene que dar la oportunidad eso no trabajarlo profundamente a veces nos juega una mala pasada porque ahora que no podemos evaluar porque en este momento no podemos evaluar los colegios que lo están haciendo dentro de todo no es bueno lo que están haciendo porque me he enterado que no ha habido caso en estos momentos en que no podemos evaluar nos damos cuenta de cuántos desertan a los procesos educativos online ¿Ya? ¿Cuántos permanecen por solo interés? porque aquí lo que está primando es que nosotros mantengamos en cierto modo enganchados a nuestros estudiantes con el aprendizaje por lo tanto nos estamos replanteando el foco de aprendizaje muchos estudiantes trabajaban siempre por la nota ahora que no existe la nota hay que ver cómo reencantar a ese a ese a ese grupo de estudiantes ¿Ya? que está aprendiendo por lo tanto la clase online es predominantemente expositiva que es el problema que yo les decía en este tipo de sistemas ¿Cierto? es imposible que a veces participen los 60 estudiantes nosotros que somos adultos vamos a poder participar de otra forma pero las personas adolescentes estos estudiantes que tienen problemas de autoestima tienen problemas con su imagen obviamente no se van a exponer a opinar si antes les costaba en el aula con esto les cuesta tres veces más ¿Ya? entonces la clase muchas veces termina siendo expositiva uno termina hablándole a un computador ¿verdad? y sin un feedback necesario porque el número de estudiantes es imposible de satisfacer mediante este término de clase virtual ¿Ya? y aquí recuerdo una cita pero algo si está claro la escuela no podrá sobrevivir y piensen este texto es del 2001 la escuela no podrá sobrevivir al cambio a menos que abandone las técnicas y los supuestos que le imprimió la revolución industrial y su vínculo aún más antiguo con el aprendizaje memorístico si no podemos evaluar ¿verdad? a los estudiantes no les va a interesar participar en el proceso de aprendizaje esto nos hace profundamente replantearnos el foco en el que estamos basando nuestra educación cómo reencantar a esos estudiantes cómo engancharlos qué es lo que realmente les interesa esas son las preguntas que están surgiendo ahora porque si no desertan hay muchos que estamos en una lucha no de que aprendan todo el currículo escolar sino de evitar que deserten ese es el foco principal sobre todo con estos estudiantes que están viviendo condiciones tan críticas ¿ya? soluciones y aquí les cuento un poquito de las experiencias que han hecho mis colegas junto conmigo ¿ya? el colegio entero se ha forzado por tratar de sobrellevar estos tres problemas que yo les comentaba que están dentro de las hipótesis los profesores y profesoras han organizado canastas y fondos mensuales nos hemos transformado casi en una en una mini organización para poder complementar un poco la ayuda que está llevando a cabo el gobierno y que a veces no basta para la cantidad de estudiantes que están viviendo esta situación crítica a veces con los propios sueldos de uno ¿verdad? y más de algunos de ustedes quizás también lo está viviendo para ayudar a estos estudiantes que están en condición crítica el trabajo por parte de los profesores es arduo ¿ya? para poder solventar estas necesidades básicas sobre todo los profesores jefes que han tenido doble trabajo en estas circunstancias porque tienen que saber constantemente la condición de sus estudiantes que cambia semana a semana ¿ya? hay una incertidumbre que realmente nos tiene a todos trabajando de manera súper ardua por otro lado también hemos tratado de mantener el proceso de aprendizaje creando plataformas gratuitas para estudiantes que no poseen suficientes datos de internet porque si obviamente no tienen dinero para poder alimentarse que es el caso de muchos estudiantes obvio que no van a tener dinero para poder pagar internet constantemente entonces en base a eso se nos ocurrió la idea por ejemplo de recolectar chips que tuvieran redes sociales gratuitas cosa de que así uno le puede cargar un saldo mínimo también solventado por los mismos profesores ¿verdad? y así pueden acceder a educarse en plataformas como Facebook algo que nosotros lo pensábamos solamente para compartir como redes sociales entretención en mi colegio en particular se ha transformado en una herramienta fundamental educativa porque no les gasta datos ¿ya? igual que WhatsApp y aquí podemos ver algunos ejemplos este es uno de los grupos del colegio en donde se están subiendo las guías las guías las hemos ido personalizando aquí ustedes en la esquinita pueden ver mis cursos donde me mantenía un contacto la organización de los mismos ramos en donde nosotros les subimos los links que están ahí mismo en Facebook para que los puedan descargar de manera gratuita las clases online con algunos he podido mantenerme en Meet con otros he podido utilizar la sala de Facebook que se implementó hace poco y que funciona igual que Meet ¿ya? ojo con eso las clases online la grabación de videos para quienes no pueden asistir en la clase porque seguramente tienen otras preocupaciones ahí estará el material para cuando ellos y ellas quieran consultarlo ¿ya? y esa es la sala online que yo les decía que innovó Facebook porque Facebook hace rato se está dando cuenta de que Facebook es una herramienta potencialmente educativa y en estos momentos está creando grupos donde uno puede crear unidades didácticas y eso fue hace poco ¿ya? por otro lado otros medios donde respaldar todos los videos que yo hago con los cursos para poder enviarles algunos aprendizajes y que les quede como respaldo en una posible vuelta a clases que a todos nos tiene asustados ¿ya? Segunda hipótesis era la de repensar el internet como herramienta revolucionaria ¿qué solución hemos dado a esto? yo personalmente aquí puedo hablar solo desde mi experiencia es trabajar constantemente con fuentes de información cuando yo hablo con los estudiantes de historia siempre vamos a estar haciendo referencia a una fuente sea visual ya musical escrita etcétera siempre nos vamos a preguntar esto al inicio ¿quién la escribe? ¿por qué la escribe? ¿en qué contexto la está escribiendo? ¿qué intención hay? ¿de qué forma profundizar en esas mismas fuentes para que ellos el día más tarde cuando se metan a una de estas herramientas tecnológicas como lo de Facebook Twitter etcétera puedan clasificar la información en la que es real la que es más fidedigna o la que puede ser falsa que es un gran problema de nuestro siglo ojo ahí ¿ya? es algo que se les va a generar por costumbre consultar ¿quién está escribiendo esto? ¿de dónde proviene? ¿qué intencionalidad tiene? es por lo menos lo que yo he intentado obviamente no es suficiente porque esto nos está sobrepasando a todos y a todas así que ha sido bastante complejo pero esa es una de las técnicas que yo uso y que nos enseñan en historia también a hacerla constantemente ¿cómo repensar el modelo educativo? que yo les decía que en cierto modo entró como en crisis ahora que no podemos evaluar de qué manera reencantar a estos estudiantes en momentos de crisis uno tiene la labor de dar respuestas a las preguntas de los estudiantes los estudiantes están llenos de preguntas ¿ya? profesora escuché que el calendario maya dice que parece que el mundo se va a acabar la próxima semana preguntas como esa me han llegado ¿ya? profesora ¿qué pasa con el COVID? ¿qué está pasando con el país? ¿qué es lo que está pasando en Estados Unidos con George Floyd? ¿por qué acá en Chile pasó lo de octubre? ¿por qué nosotros estamos así? ¿por qué hay protestas? son preguntas constantes ¿ya? y que tienen que ver con lo inmediato ellos son contemporáneos a estos hechos y nosotros no podemos no darles respuesta ¿ya? no podemos evitarlas para algunos profesores esto es tabú hablar de lo que está pasando ahora con respecto a las revueltas que hubo en octubre con respecto a todo la complicación social que ha vivido Chile en estos meses ¿ya? es un tabú porque muchas veces a uno le da miedo hablar estos temas en términos porque tiene que ver con la política ¿verdad? la cotidianidad de lo político entonces ¿cuál es mi estrategia? yo no tengo tabú al respecto vinculo el presente y lo profundizo históricamente por lo general agarro muchas veces estos cuestionamientos de los estudiantes y los profundizo o si estoy viendo una materia en específico trato de ligarlo siempre con el presente para mí no puede haber otra manera de significar la historia dentro del aula que vincularla directamente con el presente de esos estudiantes ¿ya? por lo tanto el interés del estudiante es el nuevo foco es lo que prima y se trabaja con respecto a la crisis que se está viviendo es darles respuesta darles tranquilidad prepararlos quizás incluso para lo que pueda venir ¿ya? esa es nuestra labor preguntarnos sobre su emocionalidad sobre lo que están viviendo en estos tiempos de crisis y eso era lo que yo le decía ahí sale lo del calendario maya y dice profesora vio el calendario maya se reactivó y el fin del mundo es mañana puede que sea falsa o cierta maneras de trabajar la información porque ellos están bombardeados de información en internet aunque a uno le parezca chistoso eso es algo fundamental ¿ya? y finalmente quiero decir como conclusión que a ratos la priorización curricular que nos mandó el ministerio ¿verdad? y donde algunos colegios pareciera que prácticamente traspasaron el aula habitual tradicional al aula digital la priorización curricular francamente parece no necesaria ¿ya? poco importa a menos que hagamos ese vínculo con el presente y con lo que están viviendo los estudiantes resignificar ese mismo currículo ¿ya? en ciudadanía sobre todo se puede trabajar perfectamente en los electivos también ¿ya? pero por eso la priorización curricular eso de cumplir exactamente con todos los objetivos va a ser imposible en historia sobre todo se eliminó muy poco ¿ya? es bastante agobiante el mapa curricular que hay que cumplir y en este contexto específicamente en donde ni siquiera hay lineamientos de educación virtual es prácticamente imposible y a veces suena hasta descabellado ¿ya? igual que las evaluaciones y vuelve el retorno a lo importante y aunque parezca un poquito de cliché y aquí me voy a acordar de un profesor de psicología educacional que es el profesor Patricio Scorza la condición humana es lo que importa y ahora sí que prima mucho porque es un momento de crisis en donde la manera de trabajar con los estudiantes tiene que apuntar a la creatividad al respaldo emocional de estos estudiantes a la expresión a revincularlos con el gusto por aprender ¿ya? más allá de cumplir con calificaciones y una nota final así que ahora esto es un una forma de demostrarle lo que han hecho mis colegas también parte de esa emocionalidad importa para el día de los estudiantes nosotros no nos quisimos olvidar es una manera de demostrarles que estamos constantemente ahí que no importa si no hacen guías no importa si no logran entender algo inmediatamente que eso lo vamos a arreglar en algún momento lo que importa es que ellos estén bien que ellos puedan expresarse que ellos tengan un espacio de contención en esta educación digital entonces entonces un día decidimos hacer un video del día del alumno y la alumna en la comunidad les enviamos un mensaje de amor de resiliencia consejos de sus profesores para vivir estos difíciles momentos así que esa es una manera en como nosotros hemos tratado de sobrellevar esta situación crítica que nos está sobrepasando a todos y a todas eso espero les haya gustado esta presentación Muchas gracias profesora Javiera López una brillante exposición respecto a la situación que he podido experimentar como profesora durante todo este proceso varias preguntas las cuales vamos a dejar al final para poder continuar con los otros expositores recordar que el tiempo de presentación es entre 10 y 15 minutos de manera que después podamos tener tiempo para poder compartir las consultas y dudas que puedan tener los otros colegas a continuación presento al profesor Juan José Hidalgo quien nos visita desde el Liceo Simón Bolívar de las Condes y él nos va a presentar participación y motivación a través de estrategias diversificadas así que profesor Juan José lo dejo con muchas gracias hola buenas tardes a todos asumo que estamos todos un poquito agotados también de tanta pantalla como decía ahí la colega Javiera yo también vengo saliendo no de una clase sino que esta semana gracias a Dios estamos en una jornada integral los profesores logramos que nuestra corporación municipal se estableciera cada cierta cantidad de tiempo de clase hacer como una semana con actividades de lenguaje de arte de visitas de museo como una mini alianza por decirlo de alguna manera también para relajar un poquito como lo que estamos viviendo tanto para los chiquillos para los apoderados y también para los profesores somos como uno de los grandes implicados en esta dinámica de tanto trabajo entonces yo les quiero contar un poquito la experiencia voy a agrandar esto así quiero contarles un poquito la experiencia de mi colegio como decía Cristina yo soy profesor de historia del liceo municipal Simón Bolívar de Las Condes les quiero contar cuál es la situación o el contexto del colegio porque muchas veces uno dice y cuando llegué al colegio también lo pensé dice bueno es Las Condes entonces como que en general los chiquillos no tienen una vulnerabilidad tan alto no tienen tantos problemas hay muchos recursos por lo que uno ve en televisión en redes sociales etcétera pero cuando uno entra uno está de adentro se da cuenta que no es tan así ya que no necesariamente la población mayoritaria de estudiantes del colegio son de Las Condes ya tengo muchos estudiantes que son de Cerrillo que son de Puente Alto que son de Conchalí de La Pintana de Lampa de Batuco y que por diversos motivos porque los papás trabajan acá o porque vieron una oportunidad quizás por infraestructura o por un sinfín de elementos llegaron a este colegio entonces existe existe como una variación bien interesante del colegio y gracias a Dios gracias a los recursos también con los que cuenta la corporación el problema de conexión no ha sido el problema de conexión como a nivel nacional no ha sido un problema en este caso ¿por qué lo digo? porque en general nuestro colegio tiene una conexión del 85% aproximadamente había un rango menor que tenía ciertas problemáticas pero por gestión desde la corporación se le facilitó modem a los chiquillos desde cuarto básico hasta cuarto medio ya como para para que no fuera como una problemática como el tema de la conexión entonces nosotros tuvimos una curva bien interesante que parte con que la clase virtual pasó a ser algo súper súper interesante y súper motivador para los chiquillos y para nosotros también dijimos oh bien podemos trabajar desde la casa empezando en tercera semana de marzo los chiquillos también o vamos a ver a los compañeros por redes sociales por Zoom en primera instancia después por Meet los profesores también pero esta curva esta curva o este eje que fue aumentando considerablemente llegó a un punto ya entre mayo fines de abril principio de mayo donde empezó a descender porque la desmotivación el cansancio tantas horas conectados tanto nosotros como los chiquillos empieza a aburrir también entonces uno como docente dice ok ahora viene como el gran desafío en el caso de nosotros que tenemos una conexión muy alta es cómo motivar a los chiquillos y a las chiquillas a conectarse cómo motivarlos generalmente ahí leía una de las preguntas que cómo logramos esta resignificación si no hay notas no hay calificación porque muchos cobrados dicen ok pero para qué van a entrar a clase si igual van a pasar de curso a final de año o para qué van a entrar a clase o para qué van a hacer la guía si finalmente no tienen nota entonces cómo logramos ese cambio cómo logramos incentivar a los chiquillos a trabajar a participar a dialogar y a reflexionar entonces dentro de esa línea yo me quería centrar en contarles un poquito la experiencia tanto mía como de mi departamento de historia del colegio y quería partir con esto que una imagen y un sonido vale más que mil palabras ya muchas veces al final no dice como al principio decía como una imagen dice más que mil palabras pero ahora con todos estos elementos de tecnologización el video el audio la música ha tenido un rol preponderante yo creo que no solamente en mi aula sino que en las aulas de muchos de ustedes ¿quién no ha puesto una canción para hacer un quiebre después de un recreo o una canción y un videíto para introducir alguna temática ¿ya? entonces creo que es interesante también trabajar con cosas llamativas que tengan relación directa con los chiquillos y a raíz de esto y tomando lo que decía Javiera muchas veces uno piensa que los chiquillos sí son nativos digitales porque nacieron en una generación donde ocupar redes sociales Facebook Instagram TikTok ahora y algo que para ellos es muy muy fácil pero cuando entramos como en una dinámica de enviar un correo de entrar como no sé a Classroom de ocupar Drive de editar un PDF de no sé ocupar Paint o cualquiera de estos elementos pucha los chiquillos quedan así como profe no tengo idea o sea ¿cómo lo hago? entonces a raíz de esto yo les quería contar que nuestro colegio lleva tres años certificándose en Steam que es una metodología muy parecida al aprendizaje basado en proyectos estamos asesorados por algunas instituciones de Estados Unidos para el que no conoce qué es Steam tiene un trabajo como de ABP ¿cierto? pero que se centra principalmente en ciencia tecnología ingeniería arte y matemática y nuestro colegio de una u otra manera ahí por la fuerza hemos metido tanto a lenguaje como a historia nos hemos colado como los hermanos los hermanos chicos porque si bien no nos toman tanto en consideración hemos ido ganando terreno de una u otra manera entonces a través de esta certificación hemos logrado también que los chiquillos transformen esta natividad digital y el manejo de muchas redes también quizá a un nivel un poquito más avanzado pero como hemos ido complementando esta formación que no solamente apunta a los estudiantes sino que también a las familias porque pensando en un curso de cuarto básico quinto básico muchos de ellos subapodados en el caso de nosotros no terminaron octavo básico no terminaron primero medio no tienen mucho manejo de las redes sociales entonces ¿qué hicimos nosotros? dijimos ok los profesores más jóvenes que tenemos más más dominio de cierta herramienta creamos tutoriales tutoriales paso por paso ¿ya? como mini cápsulas desde cómo introducirse a un correo electrónico cómo introducir a Classroom cómo subir una tarea cómo editar un PDF cómo editar una imagen cómo abrir todo entonces hicimos cápsulas cápsulas por cápsula con paso por paso con mucha dedicación con mucha paciencia hay cápsulas que se adaptaron cinco, seis, siete veces según como el nivel del curso obviamente para un chiquillo tercer y cuarto medio el lenguaje que uno tiene que utilizar o el tipo de herramienta es mucho más simple que para alguien de primero, segundo tercero cuarto básico ¿ya? entendiendo también como este contexto entonces a raíz de eso viene esta gran pregunta que es motivación y participación en contextos complejos ¿cómo lo hacemos? o ¿cómo lo hago yo desde mi experiencia? y acá viene algunas sugerencias que espero que les sirvan también ¿qué tiene que ver con esto? ya no sé cuántos de ustedes han visto o les suenan quizá alguna de estos de estos íconos que son súper clásicos que uno ha visto muchas veces no sé YouTube es como el clásico asumo que este moradito que está en el costado superior derecho que el famoso formulario que está en Drive que se ocupa mucho en Classroom también es clave tenemos otras aplicaciones como por ejemplo Educandy o EducaPlay que son herramientas para crear juegos interactivos que sirven tanto para una motivación en el inicio de la clase como para lograr elementos de cierre de clase o ticket de salida y finalmente lo que me quiero centrar en esto es cómo se logra la motivación o cómo hemos logrado como departamento la motivación en los chiquillos primero ocupamos una metodología que se llama la metodología basada en desafíos nosotros establecemos un desafío a la semana a los diferentes niveles por ejemplo no sé séptimo básico estamos trabajando con los griegos entonces estamos trabajando el tema de los mitos el tema de los contextos geográficos etcétera entonces les decimos a los chiquillos ok el desafío de esta semana es quiero que usted se imagine que tuvo un encuentro con Poseidón conversó con él obviamente ya tuvimos la clase donde ya supieron en qué consistía como Poseidón el tema de los dioses entonces quiero que se imaginen que usted está caminando por Valparaíso y su papá es un pescador y su papá entró al tamar y desapareció porque hubo una tormenta gigante entonces usted va al mar y se encuentra con Poseidón y usted tiene que lograr convencerlo a través de un video a través de una canción a través de un texto de por qué Poseidón debería lograr que el mar se calme para que su padre vuelva es un desafío por ejemplo de una semana lo entregamos los lunes tienen hasta el domingo para entregarlo y toda la semana va cambiando el desafío cada desafío tiene un puntaje uno o dos puntos y nosotros esto es algo como típico de profesores que nos encanta gastar nuestro sueldo entonces el desafío son no sé diez desafíos por unidad y las personas que tengan como el mejor puntaje o que participen nosotros les regalamos algo o sea ¿qué hemos hecho? por ejemplo le regalamos un rapi así como una hamburguesita como al final del mes dirección para la casa y se la envió como de regalo entonces los chiquillos como que participan se motivan es algo que no tiene presión porque es absolutamente voluntario ¿ya? es un anexo como al eje de la clase en general que otra dinámica utilizamos mucho y respondemos también ahí a lo que decía la colega quizás va a tener mucho que ver en esta línea de las salas que vamos a tener ¿qué pasa con los que no tienen un acceso a internet como muy muy bueno por diversos motivos porque de repente el internet se cae porque de repente el VTR es súper inestable porque llueve a Santiago y colapsa todo ocupamos mucho postcat grabamos postcat como entrevistas entonces nos hacemos pasar por personajes por ejemplo si estoy viendo Segunda Guerra Mundial el profesor es el entrevistador y no sé entrevista a Hitler y Hitler obviamente con ciertos programas de alteración de voz voy haciendo una trita así como hola señor Hitler no sé queríamos saber cómo se encuentra usted qué opina como del contexto de esta pandemia que está pasando entonces Hitler habla obviamente en español pero con alteración de la voz y eso se lo mandamos como a los whatsapp de las familias o se lo subimos a facebook a classroom etcétera y vamos haciendo como una línea de trabajo que también ha funcionado muy muy bien dentro de esta de estos ejes de motivación y ejes centrales el famoso formulario ya este famoso formulario de drive y para qué lo hacemos mucha gente lo ocupa quizás para hacer evaluaciones porque ayuda mucho para hacer como preguntas de alternativa súper simple que da la respuesta pero nosotros lo utilizamos para hacer encuestas pero no cualquier tipo de encuesta la encuesta se centra principalmente la hago una vez por semana les pregunto qué cosas les gustan y qué cosas son importantes para ellos entonces por ejemplo un octavo básico me puede decir pucha cinco alumnos me dicen que ellos tienen un perrito que lo quieren mucho y me dan el nombre yo eso los traspaso a una tabla de excel y todas las clases los primeros diez minutos yo me dedico a preguntarles cómo está su perrito su hámster su conejo su planta su papá su mamá el trabajo etcétera entonces me centro como principalmente en esa contención en que el estudiante se sienta como que uno se preocupa por él ¿ya? ¿por qué siento que sirve? porque uno le tiene que dar un motivo a la persona para conectarse porque uno dice pucha ya voy a entrar a ver no sé reforma protestante ya pero la típica pregunta que te hace un niño ya pero profe ¿para qué me sirve saber de la reforma protestante? entonces yo le digo ok antes de engancharlo con cómo entrar a ver la importancia o los nexos que puede establecer de la reforma protestante en ese momento con la actualidad yo necesito entregarle al estudiante una motivación de sentirse ok yo voy a entrar a la clase historia porque yo con el profe historia me siento escuchado y siento que hay alguien al otro lado de la pantalla que se preocupa por mí y no se lo preocupa solamente por mí porque es mi profe sino que se preocupa por mí se preocupa por mi mascota se preocupa por mi familia y creo que ese nexo que se va generando es un nexo inquebrantable y que es maravilloso bueno colegos acá les pongo una serie de aplicaciones que son bien simpáticas Geniality WordValp que son para hacer juegos EducaPlay EduCandy Poundtone pero hay dos que yo recomiendo y que han funcionado de una manera maravillosa ¿ya? hay que llegarle un poquito de tiempo pero son muy buenas en el costado inferior dice hay una que se llama Nerd Pool es muy buena como ticket de salida especialmente en este contexto donde a los chiquillos les da mucha vergüenza hablar no solamente mostrarse la pantalla o hablar en el micrófono sino que incluso escribir y dar su opinión esa es una página web que permite hacer preguntas abiertas que cuando uno la comparte con un pin los chiquillos pueden responder esa pregunta y se les abre como un tablón con muchos como postcard así como como esos como cositos de colores donde ellos su respuesta la dejan y se hace una pizarra llena con su respuesta entonces es anónimo motiva mucho la participación y después se puede guardar y queda como el registro ya funciona como bastante bien y en última instancia y lo mejor pero y si alguien después por interno quiere que lo ayude Classcraft no sé si alguno de ustedes alguna vez jugó Warcraft como este famoso juego como de RPG de realidad virtual como de Edge of Empire algo como como de esa lógica bueno espero que sí esta es una aplicación de G Suite de que sale nace como una extensión de Google y es transformar una clase a un videojuego de RPG entonces el alumno ingresa se crea un personaje el personaje tiene una cantidad de vida ciertas habilidades y el personaje está en un mundo virtual donde tiene que ir pasando misiones entonces puede ser no sé una unidad es un mundo cada unidad no sé es otro mundo y dentro de esa unidad hay diferentes misiones que él tiene que ir pasando se puede hacer tanto como sincrónico como asincrónico entonces es bien bueno se va complementando si cumple la misión en el tiempo gana puntaje puede ganar no sé oro ciertos elementos para mejorar su armadura su vestuario para ayudar a un compañero o viceversa también puede ir dándose como esta diversa dinámica es súper bueno para no solamente para historia para lenguaje para ciencia para un sinfín de otras cosas y para terminar esta presentación porque tampoco me quiero pasar quiero rescatar un concepto que a mí me ha hecho mucho sentido y que asumo y espero que ustedes también que es solidaridad ya muchas veces en mi colegio existen muchos profesores que no son no tienen mucha 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 expertía o muchas facilidades para estos medios yo creo que la solidaridad es un concepto clave y en estos tiempos y no solamente en estos tiempos como de encierro sino que en verdad la solidaridad entre colegas debería ser algo constante por el fin de los tiempos y me quiero quiero cerrar con una frase que hoy día me hizo mucho sentido en un trabajo de estos desafíos con los cuartos medios que era una frase de Paulo Freire que dice las personas no se hacen en el silencio sino en la palabra en el trabajo en la acción y en la reflexión así que muchísimas gracias por haberme invitado espero que hayan podido tomar algunos apuntes y sacar algunas ideas hay cosas bien interesantes y hay muchas de estas aplicaciones que no necesitan conexión a internet así que eso muchas gracias muchas gracias Juan José por tu presentación muy dinámica también y de seguro nos dio varias ideas para poder aplicar en nuestras clases en los colegios muchas gracias por tu presentación a continuación dejo a la profesora Catalina Padilla Gormás del Liceo Número 1 Javiera Carrera de Santiago quien nos va a hacer la presentación sobre actividades escolares de extensión y vinculación con el exterior Catalina gracias igual que todos bueno muchas gracias por esta oportunidad y en función del tiempo voy a ser bien bien estructurada en mi presentación así que todas las dudas espero que se pongan después bueno mi nombre es Catalina Padilla como dijo la profesora trabajo hace seis años en el Liceo 1 Javiera Carrera y es el lugar al que siempre quise trabajar y el lugar en donde hice mi práctica y me quedé trabajando en ese sentido siento que hablar del establecimiento en el cual yo trabajo siempre va a tener una carga emotiva y me gusta que se sepa también en el sentido de saber que cada una de las cosas que yo realizo también en este establecimiento van con una carga adicional bueno mi presentación de algún otro modo se vincular también porque ya hemos estado hablando y es más que nada también presentar una alternativa dentro de muchas que pueden existir y una experiencia en búsqueda de esa motivación ¿no? muchos aquí han dicho de cómo motivamos a nuestros estudiantes que pocas veces lo podemos quizás lograr en presencial cómo lo hacemos a distancia y titulé también esta presentación en cómo podemos vincularnos con el exterior a distancia de algún otro modo una convicción personal es que es súper importante vincularnos con el exterior cuando nosotros estamos trabajando ¿cierto? o estamos enseñando en una escuela todos sabemos aquí tenemos la formación ¿cierto? como profesores en decir pucha esta institución la escuela ¿cierto? de simonónica que hoy día estamos en el siglo XXI y tiene muchas características igual ¿qué la hace distinto? ¿qué podemos hacer distinto? es justamente romper ¿cierto? las barreras de esa escuela es una convicción personal la escuela tiene que salir al exterior y siempre tiene que salir al exterior por eso les quiero presentar experiencias de actividades escolares de extensión y vinculación con el exterior que incluso en tiempos de pandemia podemos realizar cuando yo digo el exterior ¿qué significa el exterior? es invitarlos a que saquemos siempre la escuela ¿ya? efectivamente como les comentaba la escuela es una institución de cuatro paredes una más grande que otra otra con más recursos que otra sin duda ¿cierto? y todos lo sabemos otra municipal otra particular como sea hay una estructura de todas maneras que se mantiene ¿no? y cuando yo hablo de qué significa sacar la escuela al exterior o que los invito a que de alguna otra manera siempre saquemos la escuela al exterior es tres puntos principalmente una que nos podamos vincular con especialistas ya voy a ahondar un poquito en qué significa cada uno de estos de estas invitaciones la segunda que estudiantes realicen realicen trabajos de investigación ya sea de manera curricular o extra programática y por último proyectos de comunidad que generen entonces esta vinculación con el exterior si bien son de la comunidad del establecimiento la idea es que dar a conocer el establecimiento conectar el establecimiento con el exterior y esta última es la que vengo a presentar con más fuerza pero de todas maneras quiero explicar a qué me refiero con las dos anteriores cuando hablo de la vinculación con especialistas o instituciones incluso en estos tiempos y creo que incluso más podemos vincular ¿no? ¿cierto? con otros espacios con otros espacios del exterior de la escuela ¿cierto? que nos pueden servir para nuestra motivación ¿no? la idea ¿cierto? es que podamos salir de estas cuatro paredes que lamentablemente dentro de también la rapidez con la cual no hemos querido adaptar ¿cierto? nuevamente estamos replicando dinámicas que muchas veces criticamos ¿cierto? que realizamos en tiempos de normalidad que es estar bajo las cuatro paredes y no salir de ahí en ese sentido la idea ¿cierto? es relacionarnos con el exterior ¿para qué? para generar ese vínculo con la vida real creo que cuando nosotros sacamos la escuela al exterior estamos de algún otro modo enseñando a nuestros estudiantes que lo que nosotros les estamos enseñando ¿cierto? en esta institución tan especial es para salir ¿cierto? a la vida y estar mejor preparados para la vida pero la vida existe en este sentido hay muchas instituciones hay muchas especialistas que se pueden vincular con nosotros hoy día me atrevería a decir que incluso muchas de estas instituciones sobre todo las culturales los museos instituciones como el Banco Central como los archivos nos están buscando porque ellos también están con teletrabajo y también están en búsqueda de comunidades ¿cierto? con las cuales poder vincularse así aquí hay algunos ejemplos pero los invito de verdad a que busquen ya muchas iniciativas que se están dando en este tiempo en que nos buscan ¿cierto? a las comunidades educativas para poder hacer ese vínculo hoy día más que nunca podemos tener por ejemplo en nuestra clase a una persona de otro país hoy día más que nunca podemos tener en nuestra clase ¿cierto? a un especialista de otra región de nuestro país y eso es una oportunidad muy interesante que la conectividad efectivamente nos está dando y que también nos está motivando o no ir tan lejos y motivarse por ejemplo a invitar a ex estudiantes es muy significativo lo digo por experiencia propia o porque conozco otras experiencias de cómo un ex alumno que uno tuvo que ahora es profesional un ex alumno que está quizás trabajando temas que nosotros también trabajamos en clase se puede ¿cierto? vincular con nosotros y ayudarnos dentro de su especialidad a motivar ¿por qué digo de motivar? porque cuando vinculamos con otros cuando otros es el que está hablando quizás la profe que todos los días la veo ¿cierto? a la que ya le conozco las muletillas las tallas aquí hay un especialista el estudiante se interesa y por otra parte esta vinculación con las instituciones le da esa motivación ¿cierto? intrínseca que es súper necesaria de decir y esto es algo distinto ¿no? o de algún otro modo el profesor me está mostrando algo que es del exterior una segunda idea que también lo hemos logrado realizar incluso a distancia es motivar a realizar investigación por parte de los estudiantes aquí hay muchas metodologías claro pero como una metodología que permite ¿cierto? conectar la escuela con el exterior podría ser a través de entrevistas entrevistas abiertas que los estudiantes puedan realizar ¿cierto? a distintas personas como les comentaba hoy día es una oportunidad que se nos da ¿cierto? este método de videoconferencias por ejemplo no solo a especialistas como les comentaba también a ex estudiantes o no ir tan lejos hacerlo con algún familiar por ejemplo es súper interesante que podamos proponer ¿cierto? vuelvo a insistir en que los estudiantes salgan de esta sala de clases que nuevamente estamos implementando en estas cuatro paredes ahora del computador ¿ya? es que nos presenten las fotografías que ustedes ven es una iniciativa de un taller que también yo pertenezco junto con con la profesora Lidia Rivera en donde motivamos ¿cierto? a conocer la historia del establecimiento pero también a difundir ¿cierto? a crear instancias como esta la de generar entrevistas efectivamente aquí también alguien me podría de inmediato no veo las preguntas pero podría ir una ahí como ya pero esto ¿cómo lo vinculo con el currículum? ¿cierto? ¿cómo hago en realidad porque está súper bonito pero tengo que pasar la materia o está súper bueno pero tengo que cumplir con ciertos objetivos? todas estas actividades sin duda se pueden vincular a objetivos ¿cierto? de aprendizajes del currículum y aquí también siempre yo motivo ¿cierto? a todos los profesores a empoderarnos finalmente del currículum cada uno de los objetivos nosotros podemos hacer este tipo de actividades y obviamente adaptarlo a lo que nosotros queremos hacer con nuestros estudiantes y ahí está el tercer punto les presento como tercer punto de cómo puedo vincular la escuela con el exterior a crear proyectos de comunidad considero que es súper importante ¿cierto? el que ¿cómo podemos lograr ¿cierto? la motivación ¿cómo hacer que los estudiantes participen? ¿cómo hago que quieran hacer algo? ¿no? una de esas preguntas la estamos respondiendo y tratando de responder con la creación de esta revista escolar que comenzó con muchas ideas desde lo romántico ¿no? del haber descubierto quizá una revista de mediados del siglo XX de saber ¿cierto? por distintos elementos que las revistas en algún momento ¿cierto? de la vida de los liceos públicos fueron fundamentales ¿cierto? como un modo de crear conocimiento y de conexión efectivamente uno podría decir hoy día hay tantos medios de comunicación que ¿qué puede aportar una revista? ¿no? pero la revista genera esa ya sea revista boletín fanzine como le quieran llamar ¿cierto? hoy día los tiquillos pero es crear crear un un material ya sea digital en estos tiempos o material pero digital da muchas más oportunidades de difusión en crear este material que nos permite sintetizar muchas de las cosas que realizan nuestros estudiantes la revista escolar significa dar sentido a lo que nosotros estamos haciendo en nuestra sala de clase en el sentido de como bien decían también los otros profesores obviamente vincular ¿cierto? con lo que está pasando en generar ¿cierto? un equipo de trabajo que no sea solo claro podría ser pequeño porque aquí hay que tomar decisiones en cómo organizamos esto pero en donde se puede efectivamente vincular toda la comunidad hablo desde los profesores ¿cierto? directivos como también apoderados como también los mismos estudiantes asistentes etcétera la idea de crear por ejemplo una revista escolar es finalmente poder dar sentido ¿cierto? a lo que estamos haciendo y claramente también está pensado dentro de los nuevos lineamientos en pedagogía y del currículum vuelvo a insistir porque siempre y bueno el liceo es un un liceo emblemático en que el currículum siempre va a estar presente ya siempre nosotros tenemos y estamos alineados ¿cierto? al ministerio y en ese sentido estos proyectos de comunidad el proyecto de revista escolar es un excelente ejemplo por ejemplo para decir de la metodología basada en proyectos ¿no? que tanto también hoy día se nos está solicitando un proyecto de comunidad en donde todos tributan finalmente a que éste pueda ser exitoso en pocas palabras y dentro de para no entrar en detalle qué significaba esa revista para que lo lean quienes quieran saber en detalle cómo funcionó pero aquí es la invitación ¿ya? la invitación a que en realidad motivarlos a que hacer finalmente este tipo de actividades porque fomentan el trabajo colaborativo sin duda ¿ya? tanto para docentes en este caso un equipo editorial que la revista es una revista institucional también ¿no? desde la directora se trabaja profesores estudiantes ¿cierto? es un trabajo colaborativo y de estamentos muy interesante sin duda también fomenta el pensamiento crítico ¿ya? en tomar decisiones en sintetizar ideas contrastar fuentes lo que a mí también me encanta es que a través de la revista se genera una conciencia histórica que como profesoras de historia nos interesa mucho ¿no? ¿por qué hacer una revista? ¿cuál es el objetivo de generar esto? ¿no? cuando nosotros le hacemos la pregunta también o cuando las estudiantes por ejemplo descubrieron la revista de mediados del siglo XX les encantó por ejemplo saber cómo estaban viviendo las personas en ese tiempo si yo les digo creemos una revista para que en este tiempo que estamos viviendo que es inédito ¿cierto? que tenemos tanto que decir que tenemos tanto que expresar lo puedan leer quizás personas en 100 años más y no estudien ¿no? tener esa conciencia histórica hoy día estamos viviendo un momento histórico y a través de la revista podemos generar esa conciencia por otra parte una revista escolar nos permite tener un espacio de evaluación auténtica que es algo que también nosotros como profesores cada vez estamos buscando más tener un espacio en donde podamos evaluar la vida real lo más simulado y lo más real posible esta es una revista una revista que existe una revista que tiene ¿cierto? como proyección el que sea permanente y que cada vez sea mayoritario y por lo tanto ¿por qué no? cualquier asignatura puede ocuparla ¿cierto? como parte de su evaluación generar por ejemplo reportajes artículos de opinión las profesoras de arte a través de los mejores trabajos se publican también en la revista etcétera generar a través de esta revista una ciudadanía activa ¿ya? en generar esa conciencia como les comentaba de que lo que voy a decir en la revista también significa una opinión significa el que aquí estoy diciendo y alguien me va a leer ¿cierto? y lo puede considerar sin duda un elemento que a mí me interesa mucho es que a través de la revista podamos crear comunidad ¿ya? el sentir que las relaciones pueden ser mucho mejor entre los distintos estamentos que sin duda en los colegios emblemáticos hoy día es una gran crisis creo que la revista es un aporte para crear esa comunidad también ¿cierto? sin duda en esta búsqueda de la motivación como les comentaba la revista nos permite crear un aprendizaje significativo más que yo lo diga como profesora yo creo que quienes tienen que decir si el aprendizaje es significativo o no lo dicen los propios estudiantes y creo que por el momento ¿cierto? aunque es todavía un proyecto en desarrollo llevamos solo dos números pero ya hay muchos estudiantes indicando lo mucho que han aprendido lo que les encanta ¿cierto? ver su nombre quizás ahí o no verlo porque muchas quizás se motivan también en publicar de manera anónima para poder quizás con mayor libertad escribir pero de que puede ser muy significativo yo estoy segura que lo puede ser y por último también un elemento importante que hoy día se nos está motivando mucho a hacer es el trabajo interdisciplinario ¿no? una revista nos permite trabajar desde distintas especialidades asignaturas como les comentaba la idea es que los profesores de ciencias puedan publicar los de tecnología ayudar a diagramar ¿cierto? la revista en fin la revista podría ser ¿cierto? y se las presento como una alternativa de verdad de generar todos estos elementos que les acabo de comentar más que nada ¿cierto? y en honor al tiempo la invitación y Silvia siguiendo lo que dice también la profesora Silvia Alderoqui que tiene que ver más que nada quizás con la educación patrimonial pero que es también un elemento que a mí me gusta mucho pero a lo que quiero invitar es que claro muchos vuelvo a insistir desde sus distintos contextos me pueden podrían decir también bueno pero en realidad en mi colegio nunca se ha hecho en mi colegio no hay tiempo ¿cierto? en mi colegio no sé si va a resultar o no yo le invito a que hagan esa invitación ¿ya? a suscitar esa aspiración y quizás hoy día no existe hoy día no existe esa demanda pero a mí siempre me ha hecho sentido esta frase en que debiese y cada una de nuestras convicciones también en que los invito a que sea una demanda a ser construida a crear estos espacios a sacar la escuela al exterior y a generar aprendizaje significativo en nuestros estudios eso ojalá que hayan hartas dudas gracias Catalina por por la presentación de tu interesante proyecto que has ejecutado y que lleva haciendo hace bastante tiempo en tu liceo así que muchas felicitaciones y muchas gracias por compartir con nosotros tu experiencia hay varias preguntas varias preguntas para todos de hecho así que la vamos a dejar para la una vez que termine la última presentación que ahora está a cargo del profesor Juan Andrés Espinosa Rivas profesor que trabaja en el colegio Francisco Encina de Ñuñoa quien nos va a presentar dificultades y un ejercicio de educación a distancia con foco en la contención emocional un interesante tema que por cierto a todos nos llama la atención sobre todo en este contexto así que adelante Juan Andrés Andrés tu presentación se ve pero el audio no escuchamos ahora sí ahora sí primero que todo buenas tardes a todos mis colegas espero que estén bien tanto como con su familia como lo comentaba la profe Cristina mi exposición va a ser como una especie de condensación de lo que estaban trabajando y lo que habían comentado mis colegas en sus presentaciones anteriores que tiene que ver con la contención emocional que en este contexto es bastante complejo sobre todo por hacerlo a distancia entonces les voy a presentar más o menos primero que todo la que vamos a entender en este caso una crisis emocional que muchas veces nosotros podemos tener una especie de idea general al respecto pero de manera general ya tiene que ver con una desorganización que muchas veces pasa en nuestros estudiantes en un contexto en particular ya sea una coyuntura como puede ser la actualidad que es esta pandemia que eso va a generar reacciones confusas y que muchas veces también provoca un descontrol en las acciones que pueden tomar nuestros estudiantes ya sea en el proceso educativo ya sea en sus rutinas diarias que podrían haber tenido porque todo este proceso de pandemia viene a romper todas estas rutinas que uno había generado desde ir al colegio desde tomarse un café con los colegas desde saludarlos y de hecho en lo personal a mí lo que me ha pasado es que extraño llegar a la sala y que estén todos hablando fuerte y que estén gritando algunas veces incluso esas cosas tan pequeñas que en algún momento nos puede llegar a molestar uno lo extraña entonces dentro de esa situación esta definición viene desde el Ministerio de Salud vamos a ver algunas etapas que vienen estas crisis emocionales que también es muy importante tenerlas en mente que primero tenemos este evento precipitante que viene a generar esta desorganización en el estudiante que puede ser en este caso la conexión de pandemia que lo rutinario en esta clase presencial incluso puede ser una nota ya que en muchas ocasiones nuestros estudiantes tienen un estrés académico importante y una nota puede cambiar su día ya sea de forma positiva o de forma negativa y luego después de esta respuesta desorganizada para ellos viene un proceso de estabilización donde a la larga empiezan a adaptarse ante lo que estaba ocurriendo y a partir de eso ellos empiezan a tratar de volver a la normalidad que se supone que se puede hacer de forma autónoma y cuando ya no lo puede hacer de forma autónoma estamos pensando que ahí hay un problema de una crisis emocional importante y ahí hay un rol de un externo que muchas veces nosotros somos como docentes donde nosotros tenemos que generar esa contención para salir de esa crisis emocional de esta persona ahora dentro de esos elementos también es relevante mencionar cómo vamos a reconocer una situación de crisis dentro de los estudiantes y también es más complejo en este caso asociado a la distancia que nosotros tenemos y porque también en algunas ocasiones cuando uno hace estas clases a distancia uno ve puras pantallas negras que al menos al inicio para mí era súper frustrante pero después con el correr del tiempo los chiquillos empezaron ¿no cierto? a mostrar sus videos ¿no cierto? a mostrar sus caras a hablar por micrófono porque para mí fue una experiencia nueva en el sentido de que es un colegio que partí este año yo mi carrera profesional particularmente me he desenvuelto solamente en colegios municipales y este era el primer año donde me iba a desenvolver en un colegio particular pagado y dentro de esas situaciones hay una cultura totalmente distinta en cómo el estudiante te recibe cómo son los superiores lo ha apoderado y por lo tanto todo eso ha sido una experiencia nueva desafiante y dentro de esas situaciones poder detectar estos estados por ejemplo de desorganización de los estudiantes o sentimientos de ansiedad de angustia porque como uno no los conoce yo recién los pude conocer dos semanas uno no sabe cómo era la normalidad de cada uno por lo tanto es muy difícil ¿no cierto? identificar esos sentimientos de angustia y que con el correr del tiempo ya he podido conocerlo un poquito más ya sea con las intervenciones las formas en que responden uno ya incluso en los chat cuando ponen alguna respuesta y uno nota que la respuesta su patrón ha sido distinto uno ya incluso puede decir como uy le pasó algo después le voy a preguntar qué sucedió le voy a mandar un correo si necesita algo si le pasó algo y el último elemento importante es el tema del cansancio que también es un signo relevante y muy importante para poder detectar este elemento ¿no cierto? de crisis emocionales ahora dentro de todo este contexto el gran problema que yo creo que se nos presenta a todos tanto como como docentes y también como instituciones escolares es cómo hacernos cargo de esta crisis emocional cómo nosotros podemos generar podemos ser un ente de una verdadera contención porque de cierta perspectiva uno tampoco es experto en todo y por lo tanto aquí la colaboración con el equipo de convivencia escolar por un lado la parte no sé con la orientadora por ejemplo en mi colegio ha sido muy importante en este caso para poder llegar a poder tomar decisiones acertadas para poder ser algo positivo en esta contención y no generar más problemas porque en muchas ocasiones uno por querer ayudar un poquito más uno mete la pata y uno dice como y uno empieza como a frustrarse también ahora en ese sentido mi colegio en este caso cómo se ha ido se está haciendo cargo de esta contención emocional dentro de las primeras acciones que ha tomado ya tenemos estas dificultades primero la comunicación que dentro de esa situación muchos estudiantes por ejemplo no encienden los micrófonos o incluso no contestan el chat quizás está como su ventanita de que está presente en la clase pero no dice nada entonces ante esa situación cómo podemos detectar si ese estudiante está viviendo por un buen momento o por un mal momento segundo elemento como dificultad importante es el trabajo burocrático que se nos exige además de la realización de clases o la creación de material didáctico extra entonces hay una sobrecarga mucho mayor en lo que uno estaba acostumbrado diariamente en lo personal por ejemplo yo trabajo una media jornada pero con todo este contexto de educación a distancia he terminado pensando que incluso estoy trabajando en una jornada completa entonces toda mi carga laboral se ha ido duplicando para tratar ¿no cierto? de responder de buena forma hasta las exigencias que ha generado esta educación a distancia por otro lado también está el tiempo que es una cosa también tremenda donde por ejemplo pensar en cuánto hay que hacer una clase cuánto va a ser el tiempo óptimo por ejemplo para poder hacer una clase a distancia en este caso por Zoom o por Meet en este caso como nuestros colegas lo desarrollan ¿ya? para que sea por un lado significativo que no sea agotador o cuántas clases deben ser de la mente entonces todos esos elementos iniciales han sido bien difíciles ¿no cierto? de poder generar un consenso porque al menos en mi colegio como profesores nosotros propusimos que diariamente el máximo de clases fueran ¿no cierto? tres clases y que tuvieran ventanas amplias entre una y la otra pero los apoderados también mencionaban que no que se tenía que replicar el horario del colegio y que el ideal es que estuvieran haciendo todas las clases normales y entonces en ese sentido uno pensaba pero es complejo estar todo el día ¿no cierto? frente a un computador tanto para ellos como para nosotros como estudiantes como docentes en ese sentido entonces tratar de generar un consenso tanto entre los estudiantes los profesores los apoderados que todos tienen exigencias distintas o motivaciones distintas es un tema bien complejo también acá hay una dificultad importante que tiene que ver con el rol del profesor jefe yo en esta ocasión no soy profesor jefe pero igual quise poner esa categoría porque en este contexto en ellos cae una responsabilidad tremenda que tiene que ver con el contacto directo con los apoderados para saber si por ejemplo no sé si la Fernanda se va a poder conectar o no entonces ellos van a ser una pieza fundamental en todo este proceso y si alguno de ustedes profesor jefe realmente lo admiro porque si antes teníamos una carga importante ahora yo siento que ustedes como profesor jefe están casi como 24-7 sabiendo o intentando buscar información sobre sus estudiantes ahora dentro también de estas dificultades como le había comentado a la Javiera al inicio está el mismo sistema escolar el mesosistema el macrosistema el ministerio incluso no es cierto las Ceremi las provinciales que se nos exige no es cierto comprobar que se está haciendo algo o se nos exige también por ejemplo cumplir con esta adecuación curricular o se nos pide no es cierto con los ajustes que se nos pide no es cierto implementar y por lo tanto todos estos elementos generan un estrés también tremendo en nosotros como profesionales y por lo tanto también una dificultad importante en este sentido es la emocionalidad de cada uno de nosotros y como nosotros podemos hacernos cargo de nuestro problema porque cada uno también vive la pandemia de forma muy distinta al igual que cada uno de nuestros estudiantes y entonces como nos hacemos cargo de nuestra propia emocionalidad en este proceso para luego también contener a nuestros estudiantes o incluso apoderados en este contexto donde muchas veces para el apoderado el profesor también es alguien que te puede escuchar y que de cierta manera o te puede dar un consejo o simplemente que te escuche y esas son cargas emocionales tremendas y cómo sistematizarlo para que nosotros no nos afecte algo sumamente complejo por eso también lo quise no es cierto mencionar como una categoría como también principal dificultad sin embargo esta educación a distancia también ha traído un cierto beneficio que yo creo en este caso que más bien que de beneficio yo creo que son desafíos para cada uno de nosotros y siento que el primero más importante es el repensar nuestras prácticas pedagógicas el cambiar no es cierto la pizarra o el típico PPT que uno podía no es cierto mostrar en clase eso va a tener va a tener que tener un giro casi un 180 de 180 grados para que por un lado captar la extensión del estudiante ya por otro lado también ver cómo nosotros podemos contribuir quizás no a generar a que el estudiante aprenda un conocimiento puro sino que forma una habilidad y hacerlo de un cierto de forma de distancia invita no es cierto a dialogar con tus colegas para ver qué cosas a ellos le han resultado qué cosas a ti te han resultado para no es cierto ir probando porque a la larga yo siento también que a muy pocos se nos pasó por la cabeza que podríamos estar viendo esto en el sentido de tratar no es cierto de formar a una estudiante a través de distancia es algo que muy pocas personas estaban como preparadas para poder no es cierto hacerlo de muy buena manera y por lo tanto en ese sentido está esta creación de material didáctico nuevo la adaptación del material didáctico que ya teníamos aprender también a usar plataformas nuevas como lo habían comentado nuestros colegas y por lo tanto en ese sentido está la participación la creación de espacios extra académicos que era lo que me había comentado Catalina ya que voy a referirme más adelante y tiene que con esta invitación de personas que son de fuera del colegio que son expertos en temática y que ellos puedan compartir su vivencia de por medio otro beneficio importante siento yo que es la flexibilidad y en este caso también el trabajo en equipo que uno puede ir generando la instancia dentro de la clase o las temáticas y ahí voy a presentar algunos ejemplos que al menos a mí me han resultado con cursos como segundo medio que son como más disruptivos en ese sentido y también otro desafío y un beneficio también importante y que quizás en lo presencial algunas veces se nos olvida que el estudiante y también la Javier lo comentó es un ser tiene emociones es emocional y de cierta perspectiva ¿cómo nos podemos hacer cargo de eso? para que también la emocionalidad esté en el centro del aprendizaje él se sienta feliz aprendiendo o de cierta manera pueda, no cierto tener un sentimiento agradable al respecto ¿no cierto? asociado a todo lo que está habiendo ¿no cierto? en el contexto actual entonces dentro de las experiencias que como institución como escuela hemos realizado para hacer esta contención emocional la primera de ellas tiene que ver con la celebración del Día Internacional de Educación Física y ante eso se hicieron una serie de actividades y propuestas ¿ya? donde un profesor o la orientadora ¿no cierto? hacíamos ¿no cierto? actividades diversas como ¿no cierto? zumba, yoga actividad de acondicionamiento físico ¿ya? donde se hacía ¿no cierto? un momento de la semana ¿ya? cada, no sé el lunes por ejemplo se hizo zumba el martes se hizo acondicionamiento físico cosa que no había ninguna actividad académica sino que solamente eran actividades físicas de manera en línea que se podían hacer tanto con los padres y apoderados los mismos estudiantes su familia podían participar cosas para dejar todo este elemento académico de lado otra actividad también importante que yo creo que en algunos colegios ya también se ha ido ¿no cierto? tomando en consideración es construir o proponer semanas de contención emocional donde las actividades académicas esencialmente se dejan de lado ¿ya? se proponen actividades que sean extra programáticas donde de cierta manera permita de cierta de cierta perspectiva dejar este estrés tanto de la pandemia como también del estudiar y responder a las exigencias que se nos pide dejarlas de lado con actividades tan diversas asociadas a lo lúdico y a la reflexión personal como charlas sobre mangas ¿ya? hacer yoga nuevamente ¿ya? hacer juegos de charada entre otras actividades que iban a estar ¿no cierto? repartidas durante esa semana cosa que después a la semana siguiente ¿no cierto? volver a a este como ritmo académico normal entre comillas ahora dentro de esta situación también es fundamental pensar cómo nosotros podemos desarrollar esta contención emocional con el área porque también en historia de cierta perspectiva nunca se nos explica nunca al menos en mi carrera universitaria nunca tuvimos como este enfoque de inteligencia emocional por ejemplo y por lo tanto nunca se pudo hacer esa conexión de cómo hacer actividades desde la disciplina asociado teniendo en foco esa emocionalidad del estudiante y entonces ¿qué propuestas al menos han surgido en mi institución? en mi colegio yo he desarrollado clases con invitados con expertas en diversos temas y acá les traje solamente todo ejemplo en este caso la primera de ellas es Paulina Estroza que ella es académica de la Universidad de Concepción ella es especialista en temas de análisis internacional y yo la invité en el contexto tercero medio y cuarto medio para analizar elementos de la institucionalidad y cómo afecta en este ámbito los tratados internacionales cómo no afecta a nivel nacional el rol que puede tener algunas instituciones como no sé la OCDE cómo va el rol de Estados Unidos China en todo este contexto de pandemia y que lo entretenido es que la educación a distancia nos entrega estas oportunidades como lo mencionaba Catalina que puedes traer a otra persona a tu aula que en el contexto presencial es algo que igual es más complejo porque acá solamente tienes que conectar de acuerdo en un horario que la persona te acepte la invitación y en ese sentido para mis estudiantes fue súper provechoso porque incluso empezaron a hacer preguntas de cómo se ha ido manejando la pandemia en el contexto internacional qué rola ha tenido por ejemplo Estados Unidos en esta situación qué ha pasado con la Unión Europea también en este contexto y en este sentido se fueron quizás no estaban atributando nada en específico al currículum o lo que propone en este caso al objetivo de educación ciudadana o lo que está propuesto para cuarto medio pero sí para los chiquillos se estaba potenciando otro elemento asociado por un lado a la reflexión al pensamiento crítico y además verlo interdisciplinario y también en un contexto donde ellos están pensando qué hacer con su vida conocer la trayectoria académica de ella donde ella estudió leyes porque nunca quiso ser abogada por ejemplo sino que su tema era como ser analista internacional entonces ellos también le ayudan a pensarse qué quieren hacer ellos en el futuro y otra persona que a mí en lo personal me encantó mucho invitar que fue en este caso Patricia Muñoz ella es la actual defensor de la niñez ya en el marco de tercero medio para analizar derechos ya derechos y ciudadanía particularmente en N.A. niños, niñas y adolescentes los chiquillos no cierto hicieron muchas preguntas de hecho ella quiso partir con un interrogatorio para cada uno de ellos si ellos conocían alguno de sus derechos que sea la convención del niño o en este caso si habían leído en algún momento la constitución y a partir de eso se fue haciendo todo un pimponeo de preguntas entre ellos con ella ella con ellos y donde yo quedé como segundo plano ni siquiera quedé como moderador sino que ellos se tomaron todo en este caso el contexto de intervención de la clase y en ese sentido traer a estas personas expertas también te permite de cierta perspectiva que el estudiante se pueda extrapolar a otras situaciones y de cierta manera también expresar cosas que quizás contigo no te los va a comentar porque uno siempre igual queda como profe quizás el malo si hago esta pregunta me voy a retar entonces como hacerle a alguien externo quizás entregan una mayor confianza al respecto entonces eso ha sido una buena iniciativa en este caso para compartir invitación para cada uno de ustedes chiquillos y chiquillas es que manden correos búsquense los correos de las personas que quizás pueden invitar y al menos en lo personal me ha servido muchísimo esto fue con tercero y cuarto medio pero ahora yo también hago clase en tercero medio con el lectivo nuevo que es de comprensión del tiempo histórico del tiempo presente y en ese sentido yo me robé una idea de la Javiera que está acá también presente que tiene que un análisis de una película yo estaba trabajando en el concepto de memoria y cuando leí la publicación de Javiera ella mencionaba la película Coco como en el tema de recurso como de la memoria histórica y a partir de la película nosotros vimos algunos fragmentos con los chiquillos unos fragmentos más de cinco minutos particularmente y fuimos tensionando cómo la memoria construye esta historia dentro de la película cómo ve la memoria el nieto cómo lo ve la abuela Coco cómo ven sus familiares que están muertos cómo ven la memoria de las familias que están vivos y a partir de eso fuimos haciendo un trabajo dialógico donde ellos tenían que buscar en sus hogares algunos objetos que ellos pudiesen poner como una ofrenda para recordar a alguien de su pasado y a partir de eso conversarlo con su familia ¿por qué creían? no sé porque esa foto iba a ser algo simbólico porque esa prenda o ese lugar iba a ser algo simbólico para reconstruir su propia historia familiar ya sea de sus abuelos de sus familiares y para qué en este caso se hizo esa iniciativa para que ellos pudiesen también repensar su propia historia porque muchas veces ellos tienen ese sentido de que su historia personal no forma parte de lo que está pasando y entonces ellos ahí no es cierto se empiezan a dar cuenta de que claro quizás por ejemplo para su vecino la historia personal de él no va a ser importante pero sí no es cierto para su familia no es cierto tomar ese alineamiento va a ser algo sumamente relevante y entonces a partir de eso ese trabajo práctico donde se invitó a trabajar con su propia familia a que ellos empiezan a conversar para luego todo esto sistematizarlo a través de un ensayo reflexivo donde ellas esencialmente pudieran explicar cómo pudieron vivir no es cierto ese contexto de conversar con su familia sobre su historia como su historia pasada de sus familiares sus abuelos tatarabuelos que conocían por ejemplo sus papás de sus propios abuelos que también esas son como algunas líneas temporales que uno se pierde en ese contexto no es cierto de relatos orales particularmente y entonces eso también sirve porque en este contexto no es cierto de educación a distancia en algunas familias no es cierto ya se odian por estar conviviendo tanto pero quizás juntarlos para conversar en temas que ellos son elementos particulares les va a servir no es cierto para repensarse también como relación entre ellos entonces siento que también fue una actividad fundamental pensada en puntualmente abatajar memoria pero también para que ellos pudiesen repensarse a sí mismos y también a su familia y la última actividad ya asociada en este caso era con segundo medio yo en el personal no soy muy amigo de las tecnologías yo esta ha sido toda esta educación a distancia para mí ha sido un calvario gigante y me he tenido que adaptar a golpes particularmente y ante eso me enseñaron a usar el classroom y también nosotros nos trabajamos con Zoom para hacer estas clases en vivo entonces ¿qué he ido desarrollando para fomentar en este caso el trabajo colaborativo? y quizás ustedes van a pensar de que hacerlo a través de distancia va a ser un poco más complejo entonces ¿cómo he ido solucionando ese tema? la parte de Zoom tiene una opción para poder generar salas donde tú vas asignando cuántas personas van a poder entrar por sala en la misma reunión entonces yo les subo la actividad al classroom por ejemplo analizar una fuente histórica una fuente escritura una fuente iconográfica con algunas preguntas guiadas y ellos por sala las van a empezar a discutir y responder las preguntas por clase luego que se termina ese tiempo donde ellos tuvieron el desarrollo de la actividad volvemos todos a la misma sala común y empezamos a comentarlos todos juntos para ir comentando las respuestas porque muchas veces hay respuestas correctas e incorrectas y hay que ir complementando sin embargo también quizás a ustedes les habrá pasado que en alguna ocasión hay gente que o quizás no tiene el micrófono o quizás les da vergüenza participar y esa forma también como lo he ido solucionando hay gente que habla y la gente que no que yo les doy la opción para que puedan ir escribiendo ¿no es cierto? la pantalla y a partir de eso ¿no es cierto? todos vamos a ir ¿no es cierto? colaborando para poder ¿no es cierto? ir entregando esta respuesta ¿no es cierto? en común cosa también ir potenciando ¿no es cierto? el trabajo entre ellos porque también al menos mi institución es un colegio súper chiquitito es uno por curso entonces dentro de todas estas situaciones ellos se conocen hace tiempo y por lo tanto es súper fácil hacer esa dinámica ¿no es cierto? trabajo en equipo ¿ya? entonces mi invitación chiqui colegas particularmente es tratar de jugársela yo he aprendido a golpe en este caso esta educación a distancia he aprendido a usar el cajú también a los chiquillos les gusta mucho en el sentido de de la competitividad pero ahora el problema es cómo nosotros podemos reencantarlo sin una nota y en ese sentido yo lo que he ido realizando a partir de ese elemento es hacer esta actividad un poco más ¿no es cierto? asociado a la reflexión personal ¿ya? más que preguntar ¿no es cierto? el concepto duro respecto a una temática en particular y eso al menos a mí me ha funcionado muchísimo invitarlo ¿no es cierto? que ellos piensen ¿no es cierto? respecto a la memoria histórica por ejemplo o al ámbito quizás de temas que son a veces fome algunas veces para ellos como Estado de Derecho cómo ellos entienden el Estado de Derecho o cómo ellos consiguen una constitución o los derechos o la ciudadanía cómo lo saben repensar o cómo ellos entienden la participación política y a partir de eso son experiencias que al menos a mí me han servido y sobre todo para poder ¿no es cierto? aportarle a los chiquillos con un granito de arena en la contención emocional así que eso sí en mi presentación sumamente breve Bien Juan Andrés muchas gracias por tu presentación y bueno ustedes pueden leer el chat muchas felicitaciones a las cuatro presentaciones y bueno y como buenos profesores de Historia y Geografía creo que vamos a quedar todos anotados para una próxima charla respecto a cómo regular el tiempo en charlas en contexto de pandemia yo creo que todos van a estar de acuerdo con esa propuesta pero bueno como este es un conversatorio ¿cierto? y ya he pedido la autorización correspondiente porque ya cumplimos el tiempo que teníamos para esta actividad voy a dejar a Jorge para que él pueda realizarle las preguntas ¿cierto? a quienes fueron nuestros expositores este día tratando de condensar ¿cierto? las preguntas que se han realizado por el chat Hola muy buenas tardes a todas y a todos en primer lugar muchísimas gracias a Cristina por la invitación por permitirme ser parte de este equipo en el equipo de prácticas y de didáctica del Departamento de Historia tenemos una convicción súper grande de que la transformación de la escuela parte desde el diálogo parte desde la comunicación la participación entre docentes así que esta instancia desde ya profundamente valiosa y muy agradecido participar de ella y también me gustaría por otro lado aprovechar la tribuna un poco de tenemos 65 profes no es poco para decir dos cosas que me parecen importantes en este contexto antes de pasar a las preguntas en primer lugar me parece importante destacar ¿cierto? como de repente en este contexto coyuntural pasa desapercibido el papel de las familias casi como un sujeto olvidado lo decía Juan Andrés la relación entre las familias la escuela los estudiantes en el proceso de aprendizaje es fundamental pero también el papel de las familias de los profes y dudas nosotros hemos tenido un papel súper importante en términos de la salud mental de esta sociedad en este momento creo que somos un puntal en términos emocionales en ese sentido y a veces nuestras familias quedan un poco relegadas o al menos han tenido que compartir este espacio este tiempo ¿cierto? que nosotros dedicamos permanentemente a nuestros estudiantes así que me parece que saludar y abrazar a cada una de las familias afectadas algunas lamentablemente en términos de salud y otras en términos de tiempo pero nuestras familias ahí acompañándonos siempre también de alguna manera se ven afectadas en este proceso y por otro lado también me gustaría retomar algunas palabras que dijo la Javi me parece que son súper importantes en este contexto de la coyuntura ¿cierto? entender de que si bien la pandemia ha desmantelado algunas estructuras de desigualdad súper profundas que hay en nuestra sociedad y las ha hecho visibles como por ejemplo la brecha digital que es uno de los grandes impedimentos para que el proceso de aprendizaje sea un proceso efectivo que sea verdadero ¿cierto? que sea de alguna forma un logro en términos sociales no es así en este momento hay muchísimas escuelas de hecho el grosso de las escuelas en Chile no están teniendo un proceso de aprendizaje efectivo por lo tanto me parece muy importante desde ahí entenderlo pero también esta misma coyuntura nos trae varias posibilidades ¿cierto? de transformación social y de tomarnos desde ahí como decía Cata y como lo dijo la Javi también en el sentido de la participación de situarnos a nosotros a los profes como protagonistas de los procesos de los procesos curriculares de los procesos educativos en líneas generales así que nada desde ahí muchísimas gracias por poder ser parte de este diálogo pedagógico y bueno una cosa que nos afecta casi siempre a los profes yo creo que es casi el karma de los profes es el tiempo por tiempo todas las preguntas que aparecieron acá en el chat no van a poder ser atendidas lamentablemente todas con mucha profundidad y todas también con mucha diligencia unas lecturas hermosas de cada uno de los contextos particulares que está viviendo cada profe pero vamos a tener que ser un poquito más sintético ahí por lo tanto lo vamos a estructurar en cinco preguntas una pregunta que es de carácter general con la que vamos a comenzar y cuatro preguntas una particular para cada uno de los exponentes y empezar a cerrar la pregunta general es esto es una condensación un poco de lo que escribieron todas y todos en el chat ¿cuáles son los desafíos de la escuela y de la formación inicial docente frente a un mundo que se tecnologiza aceleradamente? desafíos por un lado de la escuela y desafíos por otro lado de la formación inicial docente les voy a pedir por favor que el orden para responder estas preguntas sea el mismo orden que trajimos hasta acá ¿sí? así que por lo tanto invitaría a contestar en primera instancia a Javi Hola de nuevo respecto a la pregunta yo creo que esto va a tener que trabajarse de forma transversal obviamente los puntales de la educación van a tener que actualizarse los profesores que estamos en el sistema quizás vamos a tener que empezar a implementar alguna algún ramo alguna etapa de nuestra formación docente en donde explícitamente se hable sobre educación digital más allá de las TIC ¿verdad? que es esta herramienta que si quiero o no la uso ¿verdad? establecerla ya como algo fijo dentro de la educación profesional docente y de ahí empezar a permear todas las áreas sociales entre esas los estudiantes los profesores que ya están insertos en el sistema entre otros esa sería mi respuesta muchas gracias Javi en segundo lugar Juan José por favor yo creo que vamos a ir todos como en la misma línea creo yo creo que es sumamente importante así como cuando uno sale de la universidad y de repente no sabe cómo llenar un libro de clases como pasar la asistencia por ejemplo yo creo que finalmente tenemos un acercamiento profundo hacia la tecnología algo sumamente importante especialmente como decían por ahí esta pandemia nos ha demostrado de una u otra manera que el tiempo pasa más rápido de lo que nosotros pensamos y muchas veces como nos está pasando ahora ¿cierto? nos pilló como en la marcha entonces estamos estamos intentando aprender reaprender ciertos conceptos ciertos elementos como en el día a día y finalmente eso también se traduce en que las clases tienen que en el acompañamiento también a los chiquillos y a las familias no es tan óptimo y por eso también nosotros estamos más cansados porque quizás si tuviéramos más conocimiento de una expertise quizás un poquito más desarrollada sobre ciertos fenómenos tecnológicos estaríamos un poquito más relajados más descansados nuestra familia también estaría un poquito mejor pero como no es porque no hemos tenido quizás como esta instrucción se da como la situación en la que estamos entonces yo creo que es sumamente importante que en un futuro las universidades apunten a entregar conocimiento y a desarrollar habilidades que tengan que ver con diversas herramientas ya no solamente como a manejar una aplicación sino que a planificar también desde esta perspectiva no es lo mismo planificar una clase presencial que planificar una clase digital eso muchas gracias Juan José Catalina por favor sí aportando a la idea que ya dijo Javier y Juan José yo creo que es súper importante el que como profesores estemos involucrados respecto al currículum yo creo que hay que darle esa importancia más que quizás como el ramo de pedagogía que uno quiere pasar rápido siento que en mi profesión ya ejerciendo le he tomado mucho valor a lo que significa el currículum y también valor a como profesores nos tenemos que empoderar de decir qué es lo que vamos a hacer o no en nuestra sala de clase creo que es súper importante ese elemento y que también hoy día siento que se está discutiendo harto cuando el colegio de profesores nos llama por ejemplo la nuclearización el ministerio nos dijo priorizar no nosotros en la práctica como profesores decimos no es priorizar lo que nosotros tenemos que hacer por ejemplo es generar aprendizaje esencial significativo y ese empoderamiento yo creo que se da a partir de justamente tener la conciencia de que como profesores más allá de nuestra asignatura somos entonces profesionales de la educación y que en el contexto en el cual estemos tenemos que dar respuesta a lo que nos demanda el contexto muchas gracias Cata Juan Andrés yo siento que me era un desagio tremendo porque yo me incluyo yo soy parte de una generación donde el internet era para la red social para compartir conocer gente pero y si es que no es cierto para hacer una actividad para poder no es cierto hacer algo como innovador entre comillas en clase y siento que no es cierto para la formación docente es sumamente necesaria trabajar en TIC con herramientas no sé el colega por ejemplo Juan José mostró demasiadas aplicaciones no es cierto páginas para trabajar donde yo con suerte conocía tres por ejemplo y por lo tanto es un desafío tremendo y la manera también que en este contexto actual ¿cuál es nuestro rol en ese sentido? yo siempre me he cuestionado eso desde que empezó la pandemia y la clase a distancia ¿cuál es nuestro rol? si realmente los carros necesitan o los chiquillos necesitan que uno les llene de conocimiento o de actividades de guía si eso es necesario y al menos mi institución se enfocó por un lado de tratar de aportar en ese sentido pero también por el otro tener más énfasis en la contención emocional y desde esa perspectiva cómo trabajarla con estas tecnologías nuevas en ese sentido y ahí no es cierto se nos fue como chocar con una muralla porque como lo había comentado no es cierto en la exposición no estábamos acostumbrados a ser una cierta clase a distancia nunca se nos enseñó el cómo nosotros podíamos trabajar algún podíamos manejar alguna herramienta algunos instrumentos para hacerlo a distancia pero jamás se nos mencionó o ejemplos de cómo hacerlo por lo tanto sigue siendo un desafío tremendo lo más probable también este contexto va a incentivar a que esta educación a distancia va a ser algo que no se va a ir de forma tan simple lo más probable es que el próximo año quizás también muchas escuelas generen esta doble modalidad una presencial y otra en línea y por lo tanto viene a transformar también las formas como nosotros estamos trabajando diariamente y ahí la capacitación o el reinventarse particularmente como profesional va a ser fundamental sobre todo en este contexto desde el ministerio se nos exige tantos elementos pero nosotros creemos que lo primordial es otro ya sea por ejemplo la contención emocional o estos trabajos asociados a conocimientos más significativos o aprendizajes o habilidades más significativas para la vida más que los chiquillos entiendan que fue la segunda guerra mundial quizás eso muchas gracias Juan Andrés bueno en esta última parte voy a pasar a las preguntas uno por uno comienzo con Javiera este es como un condensado de varias otras preguntas voy a tratar de ser lo más equilibrado posible en ella ¿cuáles han sido las limitaciones y oportunidades para evaluar el aprendizaje en el contexto específico en el que te desenvuelves profesionalmente? ¿Limitaciones? muchas más que de repente las oportunidades que pueden mostrar los medios tecnológicos pero bueno dentro de las limitaciones están que no no sé si el aprendizaje está siendo efectivo ¿ya? desconozco la situación personal de cada estudiante por lo tanto a veces eso permite que quizás uno suene un poco distante con ellos y ellas en el momento de hacer clases es bastante difícil poder hacer clases en contextos como este porque aparte la situación de cada estudiante se va modificando en el día ¿ya? es una incertidumbre tremenda tener que hacer clases en estos momentos por esa razón sin embargo también hay efectivamente beneficios dentro de esos beneficios está que forzadamente por esta coyuntura no hemos podido actualizar en tecnología más de lo que pensamos porque yo personalmente me manejo mucho en TICS he incursionado en algunas herramientas pero no era tenía tres herramientas a lo más que yo podía manejar dentro de la educación que hago pero esto me ha ayudado a conocer muchas más herramientas que no son tan famosas y que realmente son un aporte por ejemplo esta misma circunstancia se han compartido por ejemplo Juan José compartió unas herramientas tremendas unas estrategias tremendas que también los otros dos expositores han propuesto entonces efectivamente aquí vamos a pegarnos un salto tecnológico en cuanto a educación ese podría ser uno de los beneficios lo otro es repensar el foco educativo y plantearnos la tecnología como una instancia de revolución y que podemos aprovechar en la educación actual y quizás pegarnos un salto también como país en cuanto a educación así que eso nos entrega la oportunidad para cuestionarnos también nuestra docencia en la actualidad en el siglo XXI eso Muchísimas gracias Javi Juan José ¿Cómo es la gestión de los tiempos en los proyectos implementados en el colegio? ¿Cuánto sería un tiempo ideal para una clase virtual? ¡Ay! Buena pregunta Yo creo que yo creo que yo creo que nadie entiende como la respuesta correcta cuánto como cuánto es el tiempo ideal para una clase virtual en general si uno se basa como en los tiempos de concentración de un estudiante puede decir pucha en verdad no debería ser más de 20 minutos pero yo creo que la realidad dice que cuando uno quiere hacer una clase es cierto por Meet por Zoom o por cualquier otra plataforma el promedio en que tener una cantidad mínima de estudiantes puede ser desde un minuto a 10-15 minutos en que se empieza a conectar porque pasa lo mismo muchas veces que cuando llegan los chiquillos a clase presencial pues van llegando como por gotera en la mañana entonces porque algunos tienen problemas de conexión porque a otros les pasó algo porque quizás también viven hacinados entonces cuesta encontrar un espacio o una instancia para poder instalarse entonces yo nosotros en general trabajamos el colegio nos pide que trabajemos con tiempos de una hora ya considerando obviamente este periodo estos minutos previos que son entre no sé pueden ir yo espero en general como 10-15 minutos que lo ocupo para conversar con los chiquillos que llegan antes y en general la clase la hago de 40 minutos o sea hago como 10 minutos de motivación de introducción a las temáticas 20 minutos como de trabajo donde se centra más que en el pasar contenido se centra con el desarrollo de cierta habilidad a través de juegos como les he mostrado nosotros trabajamos mucho con juegos mucho con cascud no sé por ejemplo no sé puede ser 10-20 y 10 minutos como de cierre ¿cómo se logra eso? o que a nosotros nos ayuda mucho en la gestión del tiempo trabajamos con aula inversa entonces el material se les manda antes uno le manda una cápsula un video de 5 minutos antes o un o como les decía un podcast antes como con una entrevista de 2 o 3 minutos les pedimos a los chiquillos que la escuchen 3, 4, 5 días antes y después la clase se hace en base a eso entonces ya llega con un conocimiento como preconcebido no se ocupa tanto datos de internet como en la videollamada mostrando un video en el mismo momento entonces funciona como 10, 20 y 10 minutos en general como el promedio 40 minutos en general con actividades donde nos desconectamos y nos conectamos eso muchas gracias Juan José Cata ¿cómo se gestiona la vinculación con los especialistas desde la escuela? ¿existe vinculación con otros espacios educativos? Sí bueno Juan Andrés lo hizo también palpable y lo felicito como dijo la profe Cristina con personas top ¿cierto? o sea yo creo que ahí no hay límite ¿cómo se genera ese vínculo? pucha hay que ser busquillas meterte a páginas como les comentaba hay muchas instituciones que hoy día están interesadas en hacer esto porque es parte de los objetivos como teletrabajo para muchas instituciones culturales como museos nos están buscando así que de verdad los invito a que hoy día las redes sociales funcionan súper bien para eso Instagram Facebook si uno explica por ejemplo cuál es el objetivo ¿cierto? como bien decía Juan José tampoco se trata de dar la cátedra de la vida unos minutos ¿cierto? que signifiquen también ahí principalmente motivación y sí yo creo que de verdad es súper importante vincularnos con otras comunidades efectivamente yo creo que bueno la revista está iniciando por ahora obviamente un desafío es poder vincularnos entre nosotros primero hacer participar más y obviamente con otras instituciones en nuestro caso con el taller que yo les comentaba tenemos vinculaciones con otros establecimientos de la Comunidad de Santiago también porque efectivamente es súper interesante y motivante el que los estudiantes se vinculen así que por eso valoro también mucho estas instancias y que lo generemos más porque podemos generar redes entre los distintos profes motivados que están acá y hacer distintas cosas muchas gracias por último Juan Andrés ¿cómo han manejado la comunicación con la familia de los estudiantes? ¿cómo involucran a las familias en los procesos? ya eso ha sido sumamente complicado y ese ha sido como el el trabajo extra que han tenido los profesores jefes ellos han sido nuestro principal puente de conexión con los apoderados con los padres y apoderados en este caso y y dentro de esa situación también ellos tienen acceso a nuestros correos personales para preguntarnos cosas dentro del horario que nosotros les expusimos porque inicialmente yo creo que a más de algunos les pasó que dieron su correo alguna vez se dieron su número y a las 12 de la noche a las 11 correo llamado whatsapp entonces regulando eso ya se puede hacer mucho más rápido más flexible al menos por ejemplo en el tercero medio que tenemos esta asignatura más biológica de comprensión en tiempo presente eso te permite también tener una mayor conexión con los apoderados donde se le invita al estudiante a conversar con ellos por ejemplo cuando empezamos a hablar de dictadura cívico-militar les di algunas encuestas para que ellos la aplicaran en su familia que sea por llamadas por mensajes de texto por videollamadas qué sé yo y ahí no es cierto está el punto no es cierto más relevante donde más que nosotros tener contacto con el apoderado que sea el estudiante que tenga contacto con su papá y con sus mamás porque muchas veces en este contexto o de teletrabajo también tengo estudiantes que sus papás son médicos entonces no los ven desde abril literalmente no los ven desde abril y entonces conversar estos temas que quizás son un poco más sentimentales conversarlo por videollamada o por celular también a ellos les sirve porque muchas veces le quitan la rutina de preguntarle cómo te fue en el hospital qué te pasó qué sé yo y así mismo también saber la rutina de los mismos padres de su trabajo diario en la casa también a las mamás dentro de quien muchas veces tenemos incluso apoderadas que son profesoras entonces también están en este mismo proceso y tratar de saber de ese estrés o de esa ansiedad de estar encerrados 24 a 7 con tu familia donde uno dice ya esto es como casi un reality donde quiero matar a alguien pero no se puede generar estos puntos de comunicación para que ellos puedan visualizarse de forma distinta y además también incentivar este aprendizaje mucho más significativo que también como ya lo señalé anteriormente quizás no apuntan directamente a algún contenido del currículum pero sí ayuda a fomentar otras habilidades o más blandas de cierta manera o también transversales que nos van a servir en las distintas áreas entonces eso siento que la comunicación que lo ha apoderado es más un rol del profe jefe que nos hace el feedback que le hace el puente eso más que nada muchas gracias Juan Andrés no hay más preguntas así que profesora Cristina la silencia ahora sí ya muchas gracias a todos principalmente a los expositores del día de hoy muy interesante las propuestas que nos realizaron muchas gracias por la por haber aceptado la invitación cierto que en algún momento al equipo de didactica y práctica del departamento se nos ocurrió hacer pensando que resultaría interesante una actividad como esta y nos dimos cuenta que sí efectivamente hemos con mucha satisfacción cierto recibimos a través del chat por interno a través del correo electrónico cierto los agradecimientos y los agradecimientos se los damos a ustedes por la participación quiero saludar profesores que están presentes hoy en día de Talcahuano de Hualpén Punta Arenas de Quintero de Calama de Ovalle quizás se me van a otras ciudades los que estamos aquí en Santiago en diferentes comunas y también gente y profesores que nos acompañan de Uruguay así que muy muy contenta de esta convocatoria que inicialmente cierto pensábamos que probablemente cierto está escribiendo gente en el chat y como me ve a lo mejor se están manifestando de Limache bienvenido de Machalí de Venezuela estamos de todo el mundo mundial totalmente de estar restringidos cierto a la comuna de Ñuñoa entonces hoy día estamos saliendo al mundo así que eso obviamente nos deja muy contentos saludar y agradecer la participación también a los profesores del departamento de Historia y Geografía que hoy nos han acompañado al profesor Froilán Dina querida que has estado presenciando todas las presentaciones que está ahí te saludo con mucho cariño también desde acá Luis que ha estado presente Daniel Mauricio Rivera Mauricio Vergara Camila Savera Jesús Marola cierto que son profesores del departamento por supuesto a quien ha hecho la pregunta cierto a Jorge Palma que también es académico del departamento agradecer y se me van los nombres tanta gente que tengo que darle agradecimiento a Carlos a Carlitos Pabez también que ha apoyado en la presentación de todas estas actividades informaciones generales antes de terminar se les va a realizar el envío de unas encuestas de evaluación a sus correos para saber qué tal le ha parecido la actividad para ir mejorando en las próximas presentaciones también recordar que a todos ustedes les va a llegar constancias de participación en esta actividad participen en un conversatorio o participen en los tres que tenemos programados para más adelante recordar que la próxima actividad la tenemos el día miércoles 15 de julio que es la segunda jornada de conversatorio pedirle también recordar hay muchos de ustedes que hoy día están presentes y gente que también quizás no se pudo conectar que me ha consultado por la posibilidad de poder hacer las presentaciones de su experiencia pedagógica lo cual estamos justamente ya comprometidos y contemplando un segundo ciclo de conversatorio porque la verdad es que ha sido muy maravillosa la convocatoria por lo tanto vamos a considerar esos aspectos y nos comprometemos desde ya para que estén atentos ahí a las redes sociales cuando hagamos la publicación de este segundo ciclo de conversatorio invitarlo a estas actividades que se vienen a partir del mes de agosto y que están dirigidas especialmente a ustedes y que son jornadas interdisciplinarias de actualización pedagógica donde vamos a tener profesionales invitados de diferentes disciplinas justamente para poder contribuir a estos procesos que estamos viviendo todos desde el punto de vista profesional estas jornadas las vamos a realizar entre agosto y octubre así que desde ya están muy invitados y lo vamos a ir recordando cada vez que nos encontremos correo de contacto bueno la gran mayoría de ustedes tiene el contacto de mi correo personal el cual por supuesto pueden seguir usando no hay problema con eso pero también contarles que abrimos un correo que tiene que ver con el área de didáctica y práctica de historia y geografía que es donde estamos gestionando y estamos manteniendo el contacto con los profesores del sistema escolar para que ustedes por favor lo consideren cierto y ahí puedan hacer sus presentaciones cierto o nos puedan contar si es que ustedes quieren presentar alguna investigación o algo que ustedes estén realizando y algo importante muchos más pensamos de que nunca había que olvidarse de donde veníamos cierto y de donde partimos por lo tanto dejarles también la invitación para que puedan hacernos el contacto en términos de que si necesitan practicante acuérdense que todos en algún momento comenzamos a hacer y comenzamos nuestra profesión a hacer las prácticas así que si sus colegios su establecimiento ustedes mismos están dispuestos a recibir a nuestros profesores en práctica así como algún día ustedes también partieron las puertas están abiertas para ustedes para que podamos trabajar en conjunto así que anímense y me escriben al correo que ahí estoy proyectando para que justamente empecemos a establecer ese contacto que también me interesaría mucho en ese sentido bien los dejamos entonces invitados muchas gracias a ustedes nos siguen dando los agradecimientos por el chat muchos cariños para ustedes que estén muy bien junto a su familia y nos conté una cosita que pregunta un profe ¿dónde se puede ver después la grabación para poder tener el registro de esta participación? sí el ciclo de conversatorio se va a subir al YouTube de la universidad al YouTube institucional ¿ya? ahí lo pueden revisar de todas maneras nosotros cuando enviemos por correo la constancia de participación vamos a enviar todos estos datos para que ustedes los puedan tener ¿ya? pero sí va a estar disponible en el canal de YouTube de la UNCE ¿ya? para que ustedes lo puedan revisar son muchas gracias Mauricio Denik por el soporte impecable que nos han dado la actividad porque ha resultado en gran parte muy bien gracias al soporte de la plataforma ya que pudimos realizarlo de buena forma ¿ya? así que muy agradecida de su participación cariño abrazos virtuales para todos ustedes me alegro mucho de verlos y sigamos viéndonos los esperamos el día 15 ¿ya? el día 15 nos volvemos a juntar a las 5 y media y les llegará el link a sus correos ¿ya? cariños a todos y muchas gracias por su participación chao muchas gracias hasta luego que estén muy bien chao 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 la